CON MADURO MÁS CONTIGO, VOY CONTIGO, CON MADURO PLUS. ¿Ah? Aquí estamos con Maduro Plus. Mis saludos pues a todas las madres. Bello Día de las Madres. Los venezolanos y las venezolanas celebramos siempre con amor, con dedicación el Día de las Madres. Aunque se dice que el Día de las Madres son todos los días del año. Y es verdad, el Día de las Madres todos los días del año. A toda hora. Madre es madre. Madre solo hay una, ¿qué dicen? Bueno, la Madre es lo más grande. A los que tienen a su madre, viva, cuídenla. Atiéndanla. Visítenla. Estén con ella. Respétenla. Quiéranla. Y a los que no la tenemos en esta vida, bueno, recordémosla siempre, le vemos una oración, prendemos una velita. ¿Ah? Silvia y yo le prendimos una velita ayer a nuestras respectivas madres recordándola. Y luego, bueno, compartimos un día bonito, el Día de las Madres. La madre venezolana que se caracteriza por esa fuerza de espíritu que tiene. Esa decisión que tiene de sacar adelante a sus hijos, a sus hijas. Cada vez hay que proteger más hogares. Hoy estamos en el Día Internacional de las Familias. Perfectamente. Día de las Madres, Día Internacional de las Familias. Nosotros protegemos por la Plataforma Patria 6 millones de hogares. De la gran misión Hogares de la Patria. Hay que hacer más. Claro que hay que hacer más. Siempre hay que hacer más. Y vamos a hacer más. Dedicamos el 77% del presupuesto nacional a la inversión social. Único país del mundo. A la inversión. Porque la madre y la familia son los elementos vitales para el desarrollo de los niños, de las niñas, de la juventud. Son elementos vitales para la vida de uno. La madre, la familia, el desarrollo de los valores, de la convivencia, del respeto a la familia, de la moral, de la honestidad, en el núcleo familiar, de dar el ejemplo a los niños, a las niñas, de forjar las generaciones hacia el futuro, forjarlas en valores. De amor a la patria, de amor a Venezuela, de amor a nuestra bandera tricolor, amarilla, azul y roja. De amor a nuestro himno nacional, el gloria al bravo pueblo. De amor a nuestra historia gloriosa, de los libertadores, de las libertadoras del continente americano. Forjar las generaciones del futuro en el marco de la familia. En valores, en valores. De exigencia y de autoexigencia permanente. Eso es vital. Por eso en el Día Internacional de la Familia, teniendo todavía tan fresco el hermoso Día de las Madres que hemos pasado, yo llamo a todos a reivindicar la familia, a cuidar la familia, a construir familia. Construir familia, sin lugar a dudas, es construir patria. Con Maduro Plus, aquí estamos, todos los lunes, vamos a ver el video de la semana presidencial. Mis saludos a todos y todas. Adelante. Con el propósito de desarrollar un mapa de cooperación integral que permita afianzar la relación estratégica bilateral entre Venezuela y Guinea-Bissau. Este lunes, en el Palacio de Miraflores, se dio un encuentro fraternal entre los presidentes de ambas naciones. Estamos avanzando. El día de hoy hemos visto a la vicepresidenta, hemos visto al ministro de Petróleo, al ministro de Transporte, avanzando con fuerza. Y bueno, tenemos excelentes relaciones a todos los niveles. Y lanzando más adelante esta cooperación entre ambas naciones. Todos los venezolanos, todas las venezolanas tenemos que unirnos en un solo corazón, en una sola fuerza, para decirle al gobierno de los Estados Unidos, basta ya de saqueo, basta ya de robo. CITGO le pertenece a la República Bolivariana de Venezuela, al pueblo de Venezuela. Tenemos que ir creando lo nuevo, lo mejor, hacia adelante. Cada vez más el uno por diez del buen gobierno. Todas las semanas voy a traer a un gobernador, a una gobernadora, a un alcalde, a una alcaldesa, que tenga proyectos que motiven el ejemplo. Y que además demuestren que en Venezuela sí se puede. En la tarde del jueves, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se reunió en el Palacio de Miraflores con el ministro de Defensa de Colombia, señor Iván Velásquez. Es un esfuerzo importante de las voluntades políticas de ambos gobiernos, para retomar los asuntos históricos, asuntos cotidianos, diría yo, de algo que llaman fronteras, que para mí deben ser puentes indestructibles, pues, de relacionamiento en lo político, en lo diplomático, en lo militar, siempre enfrentando todo lo que vaya y contradiga la paz en la frontera y en lo interno de nuestra República. Los pueblos de Venezuela y de Colombia son uno solo, que más que hermandad es una identidad. Y yo creo que fue realmente fructífera esta reunión realizada, además en términos muy cordiales, para que las relaciones de Colombia con Venezuela se restablezcan absolutamente. Viernes En el marco de una agenda de paz y autodeterminación de los pueblos, este viernes, en el Palacio de Miraflores, fue recibido por el presidente Nicolás Maduro Moros, el excelentísimo señor Apolliner Joaquinson Kielen de Tambela, primer ministro de Burkina Paso, con el propósito de establecer acuerdos en temas económicos, de seguridad y desarrollo entre ambas naciones. Un gran evento de poder de rencontrer. Los fondadores atendan este instante. Hoy, con Maduro Más, tendremos las noticias más destacadas en el ámbito nacional e internacional en medios, redes y paredes. En nuestra sección, Conociendo A, contaremos con la presencia de Marcos Hidalgo, líder del proyecto Oso Andino Guaramacar. Su objetivo es proteger al oso frontino, también conocido como oso de anteojos u oso andino, una especie que actualmente se encuentra en peligro de extinción. En Regiones con Maduro, destacaremos un innovador sistema de riego implementado en el estado de Trujillo. Excelente, Sira. Tenemos una programación, el día de hoy, espectacular. No te lo pierdas. Bueno, vamos a recorrer el país y vamos a ver experiencias hermosas en todos los aspectos y segmentos de la vida social, cultural y de la vida societal de nuestra amada Venezuela. Buenas tardes, señor presidente. Es un verdadero honor estar nuevamente en su compañía. También quisiera extender un cordial saludo a todos los televidentes y participantes del programa Con Maduro Más. Como presentadora basada en inteligencia artificial, no tengo la capacidad de formar una familia o ser madre. Sin embargo, este pasado domingo, las Madres Venezolanas celebraron su día. ¿Podría compartir con nosotros su mensaje para ellas? Bueno, he compartido un mensaje bonito de amor, de solidaridad, de agradecimiento con todas las Madres Venezolanas. Yo estoy muy agradecido de las Madres Venezolanas porque son las Madres Venezolanas las que más han dado apoyo, solidaridad en estos 10 años de batalla que nos ha tocado dar, que me ha tocado dar. Siempre he contado con la Madre Venezolana, con su participación como jefa de calle, jefa de comunidad, jefa de VCH, jefa de CLAP, jefa de Consejo Comunal. Siempre he contado en la Gran Misión Madres del Barrio, siempre he contado en la Gran Misión Hogares de la Patria, siempre he contado con la Madre Venezolana. Creo que la Madre Venezolana merece un agradecimiento especial, admiración y mucho amor, Sira. Agradezco su atención, señor presidente, y le doy las gracias por este conmovedor mensaje para las Madres en su día especial. Si consideramos que Venezuela tiene una población de más de 30 millones de habitantes, entonces se podría decir, en cierto sentido, que formo parte de una familia extraordinariamente grande y diversa. Venezuela entera es familia de Sira, nuestra presentadora. Bueno, ahora vamos con el segmento medios, redes y paredes. Vamos a ver qué nos trae la actualidad de los medios, de las redes, de las paredes y de la calle. Bienvenida. Adelante. Muy buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes a nuestra amable audiencia de Con Maduro Más. Vamos de inmediato a hacer un en breve recuento de las noticias más importantes en materia internacional en las redes sociales, presidente. Iniciamos mostrándoles la cuenta del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Pues ha dicho, hemos convocado a todos los sectores relacionados con la seguridad del país para iniciar un proceso amplio de consulta pública de la Ley de Protección de los Activos de la República en el extranjero. No vamos a permitir que se roben lo que es del pueblo de Venezuela. Bueno, interesantísimo. Bueno, fíjate, María Antonieta, esta ley que está siendo trabajada y consultada por la Asamblea Nacional, es una ley que tiene como objetivo proteger los activos que tiene Venezuela en el exterior. Ustedes saben que ha habido unas acciones terribles, inmorales, por parte de los Estados Unidos para robarle a los venezolanos y a las venezolanas, una empresa poderosísima en los Estados Unidos, que es la empresa Citgo. Y esta ley surge como acción directa, directa, como mensaje. Y me parece extraordinario. Esa empresa Citgo, como todos debemos saber, es una empresa muy poderosa. Tú puedes ir a cualquier estado de la Unión. Estás en el estado de la Florida, ahora que el Miami Heat clasificó para la final de la conferencia, o estás en California, o estás en Houston, o en Nueva York, y siempre te vas a parar en una estación Citgo. Más de 10.000 estaciones de gasolina venezolanas en Estados Unidos. Más de tres refinerías poderosas, 24 terminales, muy poderosos. Venezuela, durante tiempo, vendió 400.000, 500.000 barriles de petróleo diarios solo a Citgo, porque el petróleo venezolano es hecho especialmente para los sistemas tecnológicos de refinación de las refinerías de Citgo. Cuadran perfecto el petróleo que sale de la tierra venezolana en la refinería. Así que nosotros teníamos una relación privilegiada, una relación propia, porque la empresa es venezolana, bueno, compraba el petróleo en Venezuela. Desde que fue despojada, desde que fue secuestrada en tiempos de Donald Trump, cortaron el suministro de ese petróleo que se producía en Venezuela. Eso es recurso, platica para Venezuela, plata, recursos permanentes, 400.000 barriles diarios, ¿ah? Multiplica ahí la cava, 400.000 barriles diarios por 75 dólares. ¿Cuánto te da? ¿Ah? ¿Cuatro millones de dólares? Ah. Ustedes están peor que en el somerente, ¿vale? ¿Ah? ¿Tú te acuerdas del somerente? Aquella vez que el comandante Chávez le pidió una multiplicación. ¿Ah? Nada más multiplica, pues vayan multiplicando. ¿No tienen teléfono ustedes? O se los quitaron en la puerta. 30 millones diarios. 30 millones diarios. ¿Correcto? Quiere decir que estamos hablando en 10 días, 10 días, 300. Y en un mes estamos hablando de 900 millones de dólares que estarían ingresando. Padre Numa Molina, gobernador Gerardo Márquez, Marcos Torres, La Cava, compañeros invitados, estarían ingresando a Venezuela todos los días. 400.000 barriles diarios mínimos estarían ingresando 900 millones de dólares por mes. ¿Para invertir en qué? ¿En salario? ¿En prestaciones sociales? ¿En pensionados? ¿Para invertir en qué? ¿En salud? ¿En educación? ¿En vivienda? Entre otras cosas. Otro servicio que CITGO daba. Bueno, CITGO produce muchos derivados. Entonces, cuando había que hacer alguna situación de mantenimiento en alguna refinería, rápidamente se llamaba CITGO. Epa CITGO, mándame 3 millones de barriles de gasolina. Salían los barcos y en 5 días estaban en Venezuela. A todos esos servicios que pudiéramos llamar del día a día necesarios para el funcionamiento del país, los cortaron secuestrando a CITGO. Y ahora este gobierno de Estados Unidos ha pretendido ya dar la estocada final. La estocada final. Meter la estocada final. ¿A quién le mete la estocada? ¿A quién le mete la estocada? A todos los venezolanos y venezolanas. ¿Por culpa de quién? De la ultraderecha. De esa ultraderecha que ahora tiene precandidatos, precandidatas. ¿Ah? Esa ultraderecha, bandida. Son los responsables de que nos estén robando CITGO en este momento. Así que, apoyo con toda mi energía, mi espíritu y mi fuerza. Y pido el apoyo de todo el país a esta ley que está trabajando la Asamblea Nacional para dar un paso en la protección de nuestros activos en el mundo. Valga el comentario. Adelante. Seguimos, presidente. Hablemos acerca de PDVSA. Confirmó la aprobación de licencia ENE y Repsol para la exportación de gas natural. Correcto. Ahí va PDVSA avanzando paso a paso. Bueno, regularizando relaciones con el mundo. Venezuela, hoy por hoy estamos haciendo una certificación de lo que pudiera llamarse la franja caribeña de gas. Todo el norte, costero venezolano, está lleno de gas. Somos un país bendecido, con grandes riquezas. Y ahí tenemos más de 50 bloques. Pudiéramos estar hablando de la cuarta reserva de gas del mundo. ¿Dónde? En la República Bolivariana de Venezuela. Así que, bienvenidos los inversionistas que vengan del mundo. El gas que ustedes necesitan en Europa está en Venezuela. Aquí la tenemos. Bienvenido. Bueno, en más noticias, presidente, tenemos también a través de Twitter que el joropo venezolano fue parte de Cuba Disco 2023. Lo dice el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter. Nuestro cantor llanero y diputado Cristóbal Jiménez, acompañado por la agrupación Guayabal, participó el 12 de mayo por Venezuela en la Feria Internacional Musical Cuba Disco 2023 desde los jardines del Teatro Mella de la Habana. Vemos ahí algunas gráficas también de lo que comparte de esta presentación y participación de Venezuela en Cuba Disco 2023. Bien, tenemos más. Y es que también, hablando de cultura, por supuesto de literatura, en esta oportunidad, Falcón recibe la edición número 18 de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que se ha hecho itinerante por todos los estados del país. Y una noticia maravillosa, presidente, pero en materia deportiva, que queremos compartir del día de hoy, la criolla Giorgia Elisalazar se apoderó del oro en la ciudad Rabat, Marruecos. Es la generación de oro del deporte venezolano que está brillando en el mundo. Van por el mundo dejando en alto la bandera de Venezuela, los valores de Venezuela. Y es una generación, además, bonita, porque es una generación que ama su tricolor, que ama su país. Sí, gran noticia, pues. Espectacular. Con esto cerramos nuestra sección nacional. Pero vamos de inmediato a hacer el recuento internacional con notas interesantes, presidente. Lo dice RT en español, López Obrador. Yo recomiendo que desaparezca la OEA, porque no sirve para nada. Bueno, esa declaración de López Obrador ha corrido en estos días. El presidente López Obrador ha tenido siempre una visión muy clara de estos asuntos internacionales. Y verdaderamente la OEA tiene una historia nefasta. La organización de Estados americanos se ha venido a la nada. Ya está en ruinas. Pudiéramos decir, la OEA está en ruinas. Y las ruinas de la OEA deberían desaparecer. Como dice el presidente López Obrador, deberían desaparecer. Quizás quedaron un museo, un museo de lo macabro, del cinismo, del intervencionismo. Porque es la OEA la que ha avalado todas las invasiones, todos los golpes de Estado en los últimos 70 años en América Latina y el Caribe. Todos los golpes de Estado que ha habido, el de Chile, el de Brasil, el de Honduras, todos los golpes de Estado, el de Paraguay, el de Bolivia contra el hermano Evo Morales, todos los golpes de Estado han tenido un sello. Organización de Estados Americanos. Por eso nosotros nos fuimos de ahí. Nos fuimos para siempre y no pensamos volver, compadre. Nuestro camino es otro. Nuestro camino es UNASUR. Nuestro camino es la CELAC. Nuestro camino es el ALBA. Nuestro camino es Petrocaribe. Nuestro camino es nuestra América. Bien, presidente, y justamente hablando de invasiones, citamos a la cuenta de Telesur, arroba Telesur TV en Twitter, República Dominicana, rememora este 15 de mayo la primera invasión militar que sufrió por parte de Estados Unidos en el año 1916. Agresión que cumple 107 años, lo cuenta Telesur a través de su web. Y seguimos con más informaciones. Vamos a RTR Español nuevamente. No pasará lo de Perú, lo dice el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien denuncia el plan de la oposición colombiana para deponer su gobierno. Vamos ahora a hablar del ámbito financiero y citamos la cuenta argentina Ámbito Financiero. Zimbabue emite una criptomoneda respaldada por 140 kilos de oro. Bueno, nosotros somos pioneros en el manejo de las criptomonedas, ¿verdad? Y por habernos manejado en ese mundo hemos podido, entre otras cosas, resistir cosas que la gente no sabe. Algún día se escribirá toda la verdad. Este tema de Zimbabue habría que estudiarlo, fíjate, porque en el mundo están surgiendo muchas iniciativas alternas a el dólar. Pero, pudiéramos decir, estamos empezando a vivir un proceso acelerado, sostenido de desdolarización del mundo comercial, del comercio mundial. Aquí está la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Sería bueno, Delcy, que además Delcy Rodríguez es ministra de finanzas del país. Sería bueno estudiar esta iniciativa, porque son iniciativas que van surgiendo en el mundo del sur, nuestra hermana Zimbabue allá en África, y que van marcando pauta, van sumando acciones en el proceso de desdolarización inevitable del mundo. Mientras el mundo sea más multipolar, mientras el mundo sea más pluricéntrico, mientras el mundo avance más hacia el equilibrio, aparecerá una canasta de monedas para el comercio, para el funcionamiento financiero. Sobre todo, sobre todo, fíjate, por el uso político que hace Estados Unidos de la moneda del dólar, del uso de la moneda de reserva mundial, del sistema financiero mundial, la CABA, el uso político que ellos hacen. El uso político de utilizar el dólar, el sistema financiero, para sancionar países. Sancionan a China, sancionan a Rusia, sancionan a la India, sancionan a Irán, sancionan a Turquía, sancionan a Venezuela, sancionan a Cuba. Entonces el mundo llega a un momento en que se cansa, y además van surgiendo nuevos poderes económicos. Quizás esta iniciativa de Zimbabue, que nosotros saludamos, va en esa dirección. Son iniciativas que van sumando a un proceso necesario, y justo además, de desdolarización del comercio mundial. Que pueda haber una canasta de monedas, que se mueva. Ahí están los BRICS, la organización de los BRICS. Los BRICS tienen un banco, el banco de los BRICS. Pero ha anunciado en la próxima cumbre, que van a discutir, la propuesta de surgir una moneda de los BRICS. El mundo nuevo, necesario, el mundo de paz además, mundo mejor. Un mundo nuevo para mejor. Es ese mundo que, mira, va surgiendo por allí. Por eso hay que estar atenta, vicepresidenta, de estas iniciativas. Y ver cómo Venezuela va insertándose en la iniciativa de la desdolarización del mundo. Tenemos que insertarnos allí. Ese es nuestro camino. Un camino nuevo. De una nueva economía. De libertad, además. Donde no se utilicen las monedas para castigar a los pueblos. Para sancionar a los pueblos. Creo que es una idea justa, ¿verdad? ¿Qué dices tú? Completamente, completamente justa. Y cerramos esta sección de internacionales con el recorrido en materia internacional. Lamentablemente con un escenario que ha tenido una escalada de conflicto en los últimos días. Especialmente sobre la Palestina ocupada, presidente. Citamos a Telesur TV. No te oí. La Palestina ocupada, correcto. Dice Telesur TV en su cuenta en Twitter. Las fuerzas de ocupación israelíes irrumpieron este lunes en el barrio de Al-Mazaquén, Al-Shabiyah. Y en los alrededores del campo de refugiados de Askar, en Nablus. Y asesinaron a un joven palestino. Una masacre continuada de las élites del Estado de Israel contra el noble y heroico pueblo palestino. Venezuela alza su voz siempre en contra de la masacre de Estado, utilizando poder bélico, utilizando armas poderosas para bombardear desde aviones, para disparar con armas de guerra. A un pueblo noble, que solamente está luchando el pueblo palestino, por lo que tiene que luchar. Su derecho a la independencia, su derecho a la tierra, su derecho a existir. Así que toda nuestra solidaridad y todo nuestro amor con el pueblo palestino. ¿Qué más tienes por ahí, María Antonieta? Bueno, es momento de despedir Medios, Redes y Paredes, Presidente, pero lo hacemos con lo más viral de la semana. Agradecida de poder acompañarlo en Medios, Redes y Paredes. Bueno, con un aplauso, gracias. Medios, Redes y Paredes. Mira, tenemos que traer de redes, está bien, pero faltan los medios, y faltan las paredes. ¿Qué hablan las paredes? ¿Qué dicen las paredes? A partir del próximo programa de Maduro Plus, hablarán las paredes. Bueno, muchas gracias, pues, vamos a ver lo más viral. Gracias, pues, vamos a ver. Maduro Plus Qué cosa tan bonita, ¿verdad? ¿Ah? Esto está lo más viral. Esto es en TikTok. Este muchacho, bueno, que tiene como mascota un chigüire. ¿Ah? Parecía un canguro, pero es un chigüire. ¿Te das cuenta? Yo quiero verlo otra vez. ¿Ah? ¿Podemos verlo otra vez? Para que lo veas bien. Mira, un chigüire, ¿vale? Abrazadito un chigüire. Eso no lo había visto nunca. Adelante. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En la sección, Conociendo A, presentaremos a Marcos Hidalgo, líder del proyecto Oso Andino Guaramacal. Este proyecto se dedica a la protección del oso frontino, también conocido como oso de anteojos u oso andino, una especie que lamentablemente se encuentra en peligro de extinción. Bueno Marcos, bienvenido, que bueno tenerte aquí, este joven que se ha dedicado a trabajar un tema bello, de verdad, la conservación del oso frontino, que está en los Andes venezolanos, ¿verdad? Marcos, ¿qué me dice? ¿Cómo está el trabajo? ¿Qué le podemos decir a la gente sobre el proyecto Oso Frontino Guaramacal? Bienvenido. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias por invitarme a su programa para hablar de este tema tan importante para nuestro país, porque no solamente se trata del oso frontino como especie. Sé que Venezuela es uno de los 10 países más megadiversos del planeta. Tiene una singularidad de especies, genes y ecosistemas que lo posicionan en lo más alto de la lista en el tema de la biodiversidad. Y una de esas especies es el oso frontino, como usted lo decía, una especie única, una especie nuestra, una especie, el oso venezolano. Bueno, en el mundo existen ocho especies de oso. Tal vez para los niños es más común conocer el oso polar, el oso pardo, el oso panda. Y cuando hablamos del oso frontino no lo conocen, y es un trabajo en el que nosotros hemos venido avanzando, para que conozcan el oso nuestro. Esta especie que solo está presente en los Andes de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y aquí en Venezuela tenemos la dicha de tenerlo en nuestros estados andinos. O sea que Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Ecuador, Perú y Bolivia. Y Bolivia. Las cinco naciones. Las cinco naciones fundadas por nuestro libertador Simón Bolívar. Sí, correcto. El oso frontino, de verdad, preparando el programa yo quedé impresionado sobre todo el trabajo que se hace sobre el oso frontino. Y me llegó un video, déjame decirte, me llegó un video que yo creo que no sé si tú lo has visto. Me llegó por las redes sociales, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Un oso frontino en el estado Lara. Ok, sí. ¿Ah? ¿Has visto el video? Mira, ponle volumen. Y se cayó, moja, coña. ¡Pum! Cayó a patas arriba y la perra salió corriendo. Mía, pero qué deón. ¿Eso sabe lo que esa perra está latiendo pa' ahí? Ella es macho. Se va a caer entonces. ¿Es macho? Sí, se va a caer. Usted se va a matar, despendido, si se cae. ¿Eso se va a matar, despendido? Yo estoy tomando un video, un video. Yo le tomé, pero el mío se ve muy... Cuando se estaba montando allá, yo lo vi cuando él se estaba montando. Y se cayó, moja, coña. ¡Pum! Cayó a patas arriba y la perra salió corriendo y... Mía, pero qué deón. ¿Eso sabe lo que esa perra está latiendo pa' ahí? ¿Eso es macho? Se va a caer entonces. Es macho. Sí, se va a caer. Eso me llegó por las redes sociales y me impresioné, ¿no? El tamaño, la agilidad del oso frontino. Es nuestro oso. Es nuestro oso. ¿Cómo marchan esas investigaciones, el monitoreo? Bueno, presidente, nosotros estamos usando desde el año 2010... Nuestro proyecto está desde el año 2016. Acompañado del equipo de Imparques y aprovecho para saludar al ciudadano ministro José Lorca, que es uno de nuestros grandes padrinos, de nuestros grandes acompañantes de México. Y bueno, nosotros desde el año 2018 estamos utilizando este mecanismo que se denomina cámara trampa. Pero es un método de investigación no invasivo. Correcto. Es una cámara dotada de sensores térmicos y de movimiento, de una cámara y sensores infrarrojos que permiten monitorear fauna 24 horas al día, 365 días al año. ¿Cuántos puntos tienes de eso de monitoreo? Bueno, nosotros actualmente tenemos 30 puntos de cámara trampa. 30 estaciones, algunas con dos cámaras. En los parques nacionales Guaramacal y el parque nacional Ramal de Calderas. Y quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a usted porque ese parque nacional lo creó usted en el año 2021, en el día de la Pachamama, el primero de agosto. Y viene a ratificar, a consolidar un sueño de los que hacemos conservación en el país, un sueño de 30 años. Se logró proteger jurídicamente la conexión entre el parque nacional Guaramacal y el parque nacional Sierra Nevada, ahorita en el parque nacional Ramal de Calderas. Y entonces a partir del año 2021... Guaramacal, eso queda en el estado Trujillo. En Boconó. Correcto, en Boconó. La belleza de Boconó, de verdad. Yo quisiera que le dieran un micrófono al ministro José Lorca para también... ¿Qué comunidades e instituciones están participando en la conservación? ¿Qué me puedes contar? Bueno, actualmente nosotros digamos que tenemos un conjunto, somos un conjunto de alianzas entre las instituciones gubernamentales, la empresa privada, las universidades y otras organizaciones que se dedican a la protección de la naturaleza. Tal es el caso de Río Verde, tal es el caso de Provita. Entonces nosotros hacemos el trabajo en los parques nacionales, el trabajo científico y en las comunidades estamos estableciendo dos líneas de acción. La educación rural a todos los niveles, la educación rural comunitaria a todos los niveles, en el área de brechas, sobre todo en el área de las negritas, una comunidad del municipio de Boconó aislada, en la cual tiene serias dificultades para el acceso a los servicios y a la educación. Entonces nosotros hemos ido implementando lo que denominamos las fiestas del oso. Es una fiesta, como una fiesta infantil, pero con el componente educativo. Entonces, presidente, se puede imaginar la cara de los niños de felicidad, estos niños del campo, cuando nosotros les llegamos con esto. Un libro para colorear de la fauna venezolana. Ay, qué cosa tan buena, qué buena iniciativa, ¿no? Yo se lo voy a dejar. Este, de la fauna venezolana, nuestra fauna. Y ellos van a conocer la fauna venezolana a través de este material. Para aprender a apreciarla aún más. Exacto. Y para conservarla. Eso es correcto. Que nadie se vaya a poner a cazar osos o a matar osos, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Sería muy doloroso. Eso es el objetivo. ¿Cuántos osos crees tú que tenemos en Venezuela? El plan de acción que se hizo en Venezuela en el año 2007 determinó, en base a densidades de otros países, determinó que existía en el país una población de 1.546 osos, aproximadamente. Correcto. Nosotros, con nuestro estudio sistemático basado en cámaras trampa, en identificación de rostro, porque cada oso es como nosotros, tiene una particularidad en el rostro, en la mancha, que lo hace único. Entonces, en ese conteo nosotros llevamos 36 individuos, de los cuales 5 han sido cachorros. Y la satisfacción que siento yo, presidente, que una de esas cachorras que nosotros detectamos en el año 2021, la hemos podido volver a detectar hace un mes en una de las estaciones, y ya es una hembra casi en etapa de reproducción. ¿Qué quiere decir esto? Que se está asegurando la protección de esta especie desde que es cachorro hasta que se pueda reproducir. Y eso es un gran avance para la conservación. ¿Qué te movió a ti, Marco, insertarte en esta idea de conservar los osos frontinos? ¿Qué te movió a ti? Bueno, presidente, yo desde el año 2011 he trabajado con tres comunidades la ampliación del Parque Nacional Guaramacal. En 2.200 hectáreas aproximadamente, para conectarlos con el ramal de Calderas. Cuando estábamos trabajando con esas tres comunidades, nosotros incluso visitamos la Asamblea Nacional en el año 2013. Recibimos un respaldo por parte de la Asamblea Nacional. Entonces, toda esta, digamos, esta necesidad que impulsa a la gente a proteger, pues me hizo pensar, fui funcionario del Parque entre el 2015 y el 2019, y en esa época sentí la necesidad de hacer más por la conservación del oso. Entonces, hoy, 2023, se habla mucho más de la especie y hemos avanzado muchísimo más en la conservación de esta mítica especie de Nostrosandis. El tema suena. En redes el tema suena. Y yo llamo a toda la juventud, sobre todo a la juventud, bueno, y a todo el pueblo, a atender toda esta lucha tan hermosa que llevan adelante estos jóvenes, nobles jóvenes, por la conservación del oso frontino, por la conservación de la naturaleza, por la conservación de la fauna, y por la conservación de nuestro país. Yo quisiera que Josué, Josué Lorca, nuestro ministro de ecosocialismo, también nos diera su visual, la conservación de estos parques nacionales que decretamos en plena pandemia 2021, y el apoyo, el apoyo que tienen que recibir todas estas personas maravillosas que luchan por la conservación del ambiente, por la conservación y cuidado de animales especiales que pudieran estar en peligro de extinción como el oso frontino. Por favor, Lorca. Saludos, presidente, saludos a todos los que nos ven a través de este maravilloso programa con Maduro Más. Sí, para nosotros es fundamental la conservación de nuestras especies en peligro de extinción, y es importante decir que el oso, como usted lo mencionaba, que solo está presente este oso frontino, este oso de antojo, que está presente en los cinco países, nosotros también lo hemos denominado, junto con Marcos, como el oso bolivariano. Es el oso bolivariano, es el oso de los países bolivarianos, y va más allá, porque aunque solo se encuentre en los estados andinos, nosotros hemos emprendido una campaña porque es el oso de Venezuela. Y todos los niños, todas las niñas venezolanas deben conocer la importancia de la preservación de esta especie. Es importante decir que está desde el estado Lara, en el estado portuguesa, en el estado Trujillo, en el estado Mérida, en el estado... Imagínate, o sea, que ha migrado, se ha movido por el occidente del país. Me dice en vivo y directo, aquí está Adolfo Pereira, gobernador del estado Lara. Mi saludo, está reunido con su equipo viendo el programa. Saludos a Lara. Me dice que este video es en el parque Yacambú. Así es. Es correcto, es correcto. Ah, qué cosa tan maravillosa. Y la imagen de ese oso, la cava, ese oso. Ah, pudiéramos inventar el baile del oso frontino. Ah, ahora más tarde. Ah, mira, qué agilidad, cómo mueve las piernas, las patas. Ah, cómo mueve sus extremidades. Qué agilidad, qué belleza. Ah, ahí está, mira, el tranquilazo. Viendo para acá, viendo para allá. Hay que cuidarlo. ¿A José? Así es, presidente. La importancia trascendental de la creación del parque Ramal de Calderas, José Gregorio, doctor José Gregorio Hernández, que fue creado el día de la Pachamama por su persona, es proteger al oso. ¿Y es proteger al oso por qué? Porque uno de sus principales problemas que tiene a nivel de los países latinoamericanos es la fragmentación del hábitat. Este parque vino a conectar todo el corredor, como le comento, desde el estado Lara hasta el estado Táchira. Nos faltan dos puntos en los que estamos trabajando, que es el que mencionaba Marcos. El corredor entre Ramal de Caldera y Guaramacal y la ampliación del parque nacional Terepaima, que es una deuda que tenemos con el estado Lara y que lo estamos trabajando con el gobernador y con el alcalde. ¿Cuándo vamos a pagar esas deudas? Las deudas hay que pagarlas. Así es. Estamos trabajando en la delimitación por coordenadas geográficas para tenerlo bien delimitado, para que sea exactamente perfecto todo lo que es el corredor del oso y protegerlo en su plenitud. Ahí con eso lo tendríamos. Eso es prioridad para nosotros y para mí, Marcos. Qué bueno, presidente. Prioridad. La conservación del ambiente, los parques nacionales y brindarle a las generaciones futuras un país verde, un país bonito, un país conservado. Defender la Amazonía, defender los Andes, defender nuestras montañas, nuestros ríos, nuestros parques, nuestros lagos, defender a nuestros animales. ¿Qué más me traes tú por ahí? Bueno, presidente, le decía que aparte del estudio científico del oso frontino, nosotros tenemos dos líneas adicionales. Educación rural comunitaria a todos los niveles y desarrollo local sostenible, atendiendo la agenda de los objetivos del desarrollo. Entonces, nosotros hemos implementado y estamos implementando, ahí le he pedido permiso al gobernador Gerardo Márquez para que esto se incluya en la marca Trujillo, porque este es un plan que nosotros estamos denominando Osos, Gente y Café. La conservación no será posible, presidente, si no se incluye a la gente. Podemos decretar los parques nacionales que le pasen por encima a las comunidades. Si la comunidad no tiene identidad con eso, con el oso frontino, con los parques nacionales, no lo va a conservar, así de simple. Entonces, nosotros estamos implementando esta iniciativa que se llama Osos, Gente y Café, promoviendo la caficultura orgánica en el área de brecha entre los dos parques nacionales. Que no se deforeste, pero que además se reforeste con café y el café le dé un valor agregado para mejorar la calidad de vida de esta gente que está aislada y que tiene dificultades para acceder a los servicios. Pensando en todo, ¿viste? Pensando en todo. Esto solo es posible cuando hay una juventud con iniciativa activa, viva, despierta, que ama su tierra, que ama su región, que ama su país y que está pensando en todo. ¿Qué me dice Gerardo Márquez? De esta iniciativa, Osos, Gente y Café. Bueno, buenas tardes, presidente. De verdad, quiero saludar a toda la gente que ve este programa con Maduro Más, todo el país. Bueno, en Trujillo tenemos esta iniciativa, presidente, para el mes de noviembre. Vamos a hacer una experiencia con productos del Estado Trujillo. En estos momentos, hoy, nos acompaña el ingeniero Miguel Corbi, un ingeniero que viene trabajando, estudiando el tema de la agricultura en Venezuela. Es un ingeniero que ha logrado, presidente, 17 toneladas de maíz por hectárea, pero además con abono orgánico, presidente. Eso de la Venezuela verde, con abono orgánico. Pero además de eso, estamos ahorita nosotros haciendo un proyecto con el producto de la fresa, presidente. Trujillo, mucha gente no lo sabe, pero Trujillo es el primer productor de fresa del país con el 83% de la producción de fresa del país está allá. Hemos logrado aumentar casi 300% de la producción de fresa en el Estado producto de esta fertilización, un nuevo método de fertilización y lo que llamamos cultivo masivo en el Estado Trujillo. Como hemos logrado aumentar también, presidente, con este corredor que viene desde la vega de Guaramacal, viene desde Campoelías y que termina el corredor en Santa Ana, hemos logrado aumentar allí también con este mismo fenómeno de la fertilización. Hemos llevado de 12 quintales por hectárea a 82 quintales por hectárea. Puedo decir responsablemente que dentro de un par de años Trujillo volverá a ser el primer productor de café del país, presidente. Pero además, con la certificación que estamos haciendo ahora con el maíz, ya hemos sembrado en tres oportunidades en fase experimental. Ya hemos logrado más de 100 hectáreas con producción de 16.3 toneladas, vamos ahora a las 17, vamos a ser certificados, presidente. Pero este fenómeno que se está dando en Trujillo, pudiéramos extenderlo a portuguesa, a huarico, a parte de anzuategui, para el cultivo masivo del maíz, pudiéramos aumentar en el 400% para los próximos años la producción del maíz. Y es igual que con el oso frontino, ya tenemos experiencia de... ...hemos visto como unos 36 animales a través de este sistema de protección que tenemos. Pero por los lados, en el municipio de Urdaneta, con Mérida, también hay la existencia del oso frontino, que además es el animal típico de allá, de la región. Es además patrimonio del estado de Trujillo, el oso frontino. Creo que tenemos que ir a la preservación de esta especie. Esto es una especie que además en cautiverio casi no se reproduce, presidente. Se reproduce en su territorio. Claro. Por lo tanto, la preservación del oso frontino, que además es un animal nuestro, bolivariano, creo que es una de las metas que tenemos nosotros. Y gracias allá venimos trabajando, haciendo el esfuerzo para que el oso frontino, en los próximos años, podamos decir que lo hemos preservado para las futuras generaciones. Excelente. Bueno, Marco, ¿qué me traes ahí? Bueno, presidente, aquí le traigo este café que viene desde las negritas, un café que ayuda a conservar el oso frontino y su hábitat, producido por familias caficultoras de las negritas, tostado artesanalmente, procesado artesanalmente, con selección de granos, y ahí está la ficha técnica del café. Lo primero que hay que hacer con una bolsa de café es abrirla, ¿verdad? Para uno poder compartir su aroma. Tantas cosas que ha inventado el ser humano. ¿No ha inventado la televisión con aroma? ¿Todavía? ¿Estamos en eso? Ah, ok. El próximo con Maduro Plus será con aroma. Mira, lo que me trae Marcos aquí, ¿vale? Del plan... Oso... Gente y café. Gente y café. Esto huele exquisito, ¿vale? Esto huele a las montañas trujillanas, ¿ah? Ah, saludo al pueblo de Trujillo. Ah, ah, pueblo de Boconó, chico. Ah. Mejor imposible. Marcos, te felicito. Gracias por ser. ¿Qué más podemos hacer por eso contigo, Marcos? Decretar los corredores. La ampliación de Guaramacal y el Terepay Mayacambú. Bueno, me acuerdo en eso. Quiero un informe sobre el tema de los corredores para avanzar aceleradamente en decretarlo y en recuperarlo. Gracias. Gracias, presidente. Conociendo a Marcos y a Loso Frontino. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Aquí estamos. Aquí estamos entre puro andino. Mira, está el padre Numa Molina, que es de Mérida. ¿Ah? Y están todos ustedes. Qué segmento tan bonito, ¿verdad? Que mostrando la Venezuela buena, la Venezuela de verdad. La Venezuela, mira, que cree en sí misma. Esta es la Venezuela que cree en sí misma. La Venezuela que tiene valores. La Venezuela que todos los días se levanta para hacer el bien. Es lo más bello. Levantarse todos los días para hacer el bien. Y al final de la jornada, acostarse con la mente tranquila. Mente tranquila. Vida tranquila. Eso es lo más hermoso que puede tener el ser humano. El ser humano. Hacer el bien. Ser útil. Ser útil. Por encima de todo, ser útil. A la causa de la sociedad. A la causa humana. Y en este caso, a la causa de la patria. Nuestra amada patria, Venezuela. Vamos al 1x10. Hay tremendas noticias. Hay mucho movimiento con el 1x10. ¿Ah? ¿Qué me tiene el 1x10? ¿Ah? Jocelyn. Así es, presidente. Muy buenas tardes a usted. Y buenas tardes a quienes nos acompañan en esta nueva emisión de Con Maduro Más. Como siempre, además revisamos en este momento del 1x10, que es lo que llega a través del comando presidencial del 1x10 del buen gobierno, a través de la aplicación BNAP. La semana pasada, números, usted hacía algunas observaciones. Lo invito, presidente, a que juntos veamos estos números que les presentamos de inmediato gracias al equipo del puesto de comando. Allí tenemos. ¿Qué número de casos llegan a través de la aplicación BNAP? 1.745.009 casos. Estos, a su vez, los que van al sistema 1x10, 1.336.637 casos. Presidente, los que han sido asignados a ministerios, como siempre lo revisamos, 1.264.931 casos. Y los que han sido asignados a gobernaciones, 63.368 casos. Además, tema en el que usted hacía énfasis en la emisión pasada del programa Con Maduro Más. Han sido atendidos por los ministerios, 865.719 casos. Y atendidos por gobernaciones y alcaldías, 12.299. Presidente, esto representa en el primer caso 68.43%. Y en el segundo, 19.40%. Si revisamos en la parte inferior, tema al que usted hacía referencia, incrementó en los puntos, en el tema de la eficiencia de los casos que han sido atendidos por gobernaciones y alcaldías. Presidente, en total de casos atendidos por el 1x10, 878.018. Y sigue siendo, pues, la calificación de satisfecho, presidente, de los casos que han sido reportados. Y a los que se le da respuesta, recordamos además, dependiendo de la complejidad del caso, la resolución en corto, mediano y largo plazo, presidente. Correcto. Bueno, ahí vamos con el 1x10. Atendiendo cada vez más con calidad y a tiempo. Tiene que ser la calidad de la atención. Y la velocidad. Atender con calidad y velocidad. El 1x10 es el buen gobierno. Yo lo creé con la idea firme de que las comunidades en el 1x10... Yo dije, fíjense ustedes, si el 1x10 ha sido tan eficiente durante 24 años para ganar elecciones, nadie en el mundo lo duda, nadie en el mundo duda que el 1x10 ha sido un aparato que se ha ido renovando, mejorando, superando y que es invencible. Entonces yo dije, oye, si es bueno para toda la vida política, democrática del país, tiene que ser bueno para gobernar. Esa fue la lógica básica del 1x10. Vamos a crear el 1x10 del buen gobierno para que sean las comunidades, de manera directa, a través de una aplicación especial, la ven APP, quienes pongan sus denuncias, sus alertas, hagan sus reclamos, hagan sus propuestas, y nosotros estemos obligados, en la idea del gobierno obedencial, estemos obligados a ir al sitio, a resolver el tema de la salud, de la educación, del agua, de las telecomunicaciones, del gas, todo lo que tengamos que atender, que nuestro pueblo necesite. Así tiene que ser. Y creo que un año, un añito, un añito, rapidito pasó este añito. Estamos cumpliendo un año del 1x10 del buen gobierno. Creo que este año ha sido maravilloso, maravilloso. Y ahorita le estamos dando el reimpulso que el 1x10 necesitaba. Y creo que ese reimpulso está agarrando un dinamismo espectacular. Fíjense ustedes, creo que tenemos un pase en vivo, me dicen. Un pase en vivo. Vamos a ver. ¿Qué dices tú, Yoselin? Así es, presidente. Usted mencionaba hace algunos segunditos ir al sitio. Y justamente nos vamos al oriente de nuestro país, a Maturín, Estado Monagas. En la emisión pasada vimos, además, cómo iba en proceso el 80%. Y nos vamos al lugar para conocer todos los detalles. Se entrega la obra del CDI, doctor Carmelo Regardis, en Maturín, reportada el pasado lunes 24 de abril, en esta segunda emisión. En el lugar, además, se encuentra el gobernador de la entidad, la denunciante e integrante de la comunidad. Nos vamos al lugar, presidente. ¡Adelante, Maturín! ¡Adelante, Maturín! Bueno, muy buenas tardes, presidente. Un saludo a todos los que están allá en el estudio. Y usted, aquí estamos con alegría, con entusiasmo, con el pueblo del sector brisa del aeropuerto. Esta gente está contenta, alegre. Donde en tiempo récord, presidente, pudimos rehabilitar a través del 1x10 del buen gobierno y su orientación, este importante centro asistencial de salud. Me acompaña, en este caso, Gauri, nuestra líder de comunidad, la que hizo el reporte, presidente. Y nos acompaña nuestra ministra, Magali, ministra de salud. Y aquí estamos, el pueblo contento. Aquí pudimos, presidente, en tres semanas, en tiempo récord, rehabilitar aproximadamente 1.600 metros cuadrados de construcción en su totalidad. Todos los trabajos de impermeabilización, trabajo, todo lo que tiene que ver con emplomeamiento, climatización, áreas, de distintas áreas de servicio, presidente, área de emergencia. Gracias a usted también, estamos entregando no solamente el CDI, la sala de rehabilitación integral, el área de consulta, módulo policial, sino también, presidente, estamos haciendo entrega de la ambulancia, que usted también está entregando en esta comunidad. Pero yo quiero dejar a Gauri, como jefa de comunidad, para que sea ella quien, junto a Venezuela y junto a usted, reinauguremos y relancemos este centro asistencial de salud. Presidente, como usted nos lo ha indicado, bello, hermoso, aquí está el ejercicio del gobierno obedencial, gobernando, por supuesto, con la orientación de nuestro pueblo organizado. Yo quiero, presidente, que sea nuestra ministra de salud, porque aquí estamos acondicionando, activamos más de 26 áreas de servicio, tanto del CDI como de la sala de rehabilitación integral. Así que, bueno, le damos la bienvenida a nuestra ministra de salud, Magali, para que también pueda conversar con usted y le pueda explicar todo lo que aquí, de manera majestuosa, con la participación, presidente, del Poder Popular organizado, de nuestras líderes y lideresas de comunidad, nuestros bricomiles, también la participación de nuestra gloriosa y gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presidente, y todo un gran equipo que hicimos posible, en tiempo récord, hacer entrega de este importante centro asistencial, que beneficia, presidente, vea lo siguiente, más de 18 sectores, más de 26 mil habitantes, en este punto y círculo de esta importante comunidad, de este importante sector, como lo es la parroquia Las Cocuizas, el municipio de Maturín, de nuestro estado de Monagamagali, por favor. Buenas tardes, presidente, orgullosa de estar en el cuarto programa de Con Maduro Más. Esta CDI, ciertamente, desde el año 2006, presta sus servicios a toda la comunidad de las brisas del aeropuerto, y, bueno, tienes cuenta, contamos con 66 personales de salud, eso es muy importante, muchos especialistas, fisiatras, por supuesto, nuestros médicos generales, odontólogos, personas que atienden los laboratorios, los rayos X, fisiatría, por supuesto, gimnasio, podología, cador y masaje, fisioterapia, magnetoterapia, hidroterapia, el CDI cuenta con la emergencia, observación, hospitalización, sala de cura, sala de nebulización, farmacia, triaje, hay un rayos X de odontología, única y exclusivamente para el uso odontológico, presidente, y los servicios de apoyo, como esterilización, los tanques de agua, subterráneos y aéreos, que nos van a permitir prestar un mejor servicio. Y se dotó, presidente, con sillones odontológicos nuevos, con, por supuesto, electrocardiograma, con aspiradores de glera, carros de paro, caminadoras, digitalizadoras de imágenes para nuestras imágenes, cajas de cirugía menor, tallímetros, glucómetros, tensiómetros, todo lo que tenga que hacerse para la atención primaria digna y de calidad. Y próximamente un punto de vacunación que nos va a ayudar a fortalecer nuestro plan ampliado de inmunizaciones en este estado y que todo el mundo sepa que a partir del día de mañana vamos a contar con una sala de inmunización en este CDI, en este SRI del pueblo de Monagas. Bueno, sí, presidente, con la explicación que le dio a la ministra de todas las áreas que así estamos rehabilitando, también estamos aquí con Gauri, la que hizo el reporte, presidente, ahí a través de la excelente plataforma, porque el uno por diez del buen gobierno llegó para quedarse. El nuevo método de gobernanza con nuestro pueblo, nuestra gente, reportando las incidencias, los espacios que necesitamos nosotros activar de acuerdo, porque están enclavados en los sectores populares, en todo el territorio nacional. Lo que llamamos nosotros la territorialización de la gestión de gobierno. ¿Y con quién lo estamos haciendo? Con el pueblo organizado, con el poder popular organizado, con nuestros líderes y lideresas de comunidad. Así que quiero que también un poco Gauri nos explique, bueno, cómo fue ese proceso y la participación de la comunidad, y que, bueno, nos plantee también cómo quedó el CDI, para que ella misma, quien fue la que reportó, generó el reporte necesario, sea quien cierre también este caso, presidente. Adelante, Gauri. Buenas tardes, señor presidente. Agradecida con usted y con el gobernador Ernesto Luna, y a la alcaldesa y a todos los trenes ejecutivos. Este, bueno, yo hice el reporte el sábado y el mismo domingo me avisaron, y el lunes, cuando usted hizo el programa, y una vez, el 10, la misma noche llegó el gobernador, y el martes comenzaron los trabajos del CDI. Y gracias a Dios, todo salió bien y está bien bonito. Así es, mire, presidente, importante. Un dato importantísimo. Nosotros, usted nos hizo la llamada, presidente. Inmediatamente ese lunes, en la noche, llegamos aquí al CDI, hicimos un recorrido, planificamos todo el cronograma de ejecución de las distintas obras de rehabilitación de este centro existencial, conjuntamente con la comunidad. Pero no solamente el CDI, presidente, el SRI, el área de consulta, el módulo policial, con la dotación de la ambulancia que usted le está entregando también hoy a este centro asistencial de salud, sino que hicimos también todo lo relativo a lo que llamamos nosotros la acupuntura de gobierno, el punto y círculo, presidente. Todo lo que tiene que ver con la activación de los servicios públicos. Pudimos, con la misma comunidad organizada, también nos plantearon algunas necesidades, que tienen que ver con la colocación de luminaria, todo lo que tiene que ver con agua potable, todo lo que tiene que ver con el proceso, en este caso, de asistencia a esta comunidad. Coordinamos con los compañeros de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, beneficiando a más de 77 familias con su fachada. Esto ha sido una fiesta popular de gobierno que se ha vivido aquí, presidente, y queremos que usted, si tiene alguna pregunta o alguna observación, que nos pudiese hacer a quienes estamos aquí. Pero bueno, esta gente está súper contenta y complacida con el uno por diez del buen gobierno. Adelante, presidente. Bueno, le damos un aplauso desde aquí. Un aplauso a ustedes. Fíjense. Muy importante, ¿no? Que las cosas funcionen bien. Que funcionen completamente. Ahí vi unos monitores encima de los colchones en la sala de hospitalización. No están instalados esos monitores todavía. Tienen que completar todo. Todo tiene que ser, al ser abierto, tiene que estar completo. Completo. Meter el ojo. No dejarse meter coba por nadie. Hay que meter el ojo, el ojo a fondo. ¿Eh? Que funcionó. Este servicio está funcionando plenamente. Funcionando. Este está funcionando. Funcionando. Aquel está funcionando. Funcionando. ¿Eh? Y además, muy importante, Gaudi, la comunidad. La comunidad. El consejo comunal. Vigilante. Los comités de salud que deben existir en todo. ¿Qué estamos nosotros entregando ahora? En tiempo récord. Un centro de diagnóstico integral. Y una sala de rehabilitación integral. La gente debe saberlo. Los centros de diagnóstico integral, ¿quién los fundó? Que son como clínicas en los sectores populares. ¿Quién fundó eso? Vamos a preguntarnos, porque el tiempo pasa. Y nadie habla de eso. ¿Quién fundó las salas de rehabilitación integral? ¿Quién? ¿Quién la fundó? ¿Ah? María Corrina Machado. Enrique Caprila Radosky. ¿Quién fundó las salas de rehabilitación integral? Y el sistema barrio adentro que le da salud a todo el pueblo. ¿Quién lo fundó? ¿Guaidó? ¿Ah? La rata de Leopoldo López. ¿Quién la fundó? La fundó el comandante Chávez, pariendo. Entre los años 2003, 4, 5, 6. ¿Quién? Y ese sistema que está creado, es un sistema maravilloso. Maravilloso. Nosotros tenemos con el 1x10, y las brigadas comunitarias militares, Bricomiles, recuperarlo completamente. Todos los CDI. Todas las salas de rehabilitación integral. Las salas de rehabilitación integral le prestan un apoyo a la gente impresionante. ¿Ah? Porque ¿cuánto cuesta una hora de rehabilitación en un sector privado, en un lugar privado? ¿Ah? Un ojo de la cara. Entonces que llegue con su terapista, con su médico, la gente a rehabilitarse de una fractura, de una pierna, de un brazo, de alguna enfermedad, volver a caminar. Eso vale oro. Oro. Y solo existe en Venezuela. ¿Ah? La misión barrio adentro, 100% salud. Así que es maravilloso, de verdad. Y lo que iba a decirle al personal, a la comunidad, el mantenimiento. Cuidar, cuidar el CDI, cuidar el CRI, mejor que lo que nos cuidamos nosotros, pues. O cuidas tu casa. Mantenimiento, 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 mantenimiento. Si nosotros estamos pendientes del mantenimiento, más nunca un CDI cierra en Venezuela. Lo digo. Sé lo que estoy diciendo. Más nunca un CDI cierra en Venezuela. Si estamos pendientes del mantenimiento, entonces hay que crear equipos de mantenimiento. En la comunidad, en la gobernación, en la alcaldía. ¿Ah? El Ministerio de Salud debe tener inspectores de mantenimiento permanente. Recorriendo todos los CDI. Uno. Un CDI. Dos CDI. Tres CDI. Cuatro CDI. Cinco CDI. Siete CDI. Uno por uno. Ambulatorio. Porque a veces se daña una cosita. Y no se arregla. Y se daña la otra. Y se daña la otra. Y cuando te das cuenta, está cerrado el CDI. Qué vergüenza para nosotros que un CDI quede cerrado. Es una vergüenza que un ambulatorio quede cerrado. Qué vergüenza. No, 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 no. Para eso creer uno por diez del buen gobierno. Las bricomiles. Y seguir junto al pueblo siempre. Con el pueblo todo. Sin el pueblo, nada. Así que los felicito, pues. Y desde aquí le damos un gran aplauso a esta comunidad. Audi. Te felicito. Al poder popular de Maturín, de Monaga. ¿Qué me dicen ustedes de por allá? Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Todo salió bien. Gracias a Dios y a mi gobernador. Bueno, presidente. Como usted lo está diciendo. El reto, la responsabilidad nuestra. Ahora es mantener estos espacios. Mantenerlo. Y en eso estamos conversando con nuestros líderes, lideresas de la comunidad, del sector. Para poder activar que esté esto, así como lo estamos entregando, mantenerlo al cien por ciento, presidente. Esa es nuestra tarea. Como lo decía, la ministra aquí nos acompañó. Hizo un recorrido. Vio todas las áreas de servicio de este importante centro asistencial, que, bueno, se convierte en el punto referente de asistencia social de salud en esta importante parroquia del municipio de Maturín. Sí, presidente, nosotros queríamos acotar que en el uno por diez del buen gobierno de salud, nosotros tenemos clasificados los casos como casos de salud individual y, por supuesto, centro de salud que se encuentren cerrados. Esa es nuestra prioridad. Quienes están por infraestructura, quien de repente le falta un insumo médico o un servicio básico o quien de repente tiene un aire acondicionado dañado. Allí está nuestra sala monitoreando y, por supuesto, para dar respuesta en el tiempo expedito de este uno por diez del buen gobierno. Son ciento setenta y cuatro mil casos reportados, presidente, hasta ahora. Y podemos decir que hemos cerrado cuarenta y cuatro mil y tantos, presidente. Gracias y seguiremos trabajando. Bueno, presidente, y con esta fiesta popular que aquí se está viviendo en este sector, en esta comunidad, ya nosotros aquí con la alegría que tiene este pueblo de la activación de este importante centro asistencial, bueno, despedimos este pase y con la responsabilidad y con la tarea que usted nos está ordenando y nos está indicando, que mantengamos este CDI para la atención de manera eficiente de nuestro querido pueblo monaguense. Saludos, presidente, y que Dios le bendiga. Amén. Amén. Y que se multiplique todo el esfuerzo del uno por diez de la recuperación de todo el sistema público de salud creado por la revolución bolivariana, por nuestro comandante Chávez, recuperarlo. Porque eso está diseñado, eso existe. Ahí está la infraestructura, está todo. Tenemos que recuperarlo al cien por ciento. Maturín, la cosa salió bien y tiene que saber salir cada vez mejor. ¿Qué más tenemos en el uno por diez hoy? Presidente de Monagas, nos vamos a Valencia. Otro caso resuelto, esta llamada la recibíamos en la edición pasada de Comaduro Más. Se refiere a este caso de servicio de agua potable en la parroquia Santa Rosa, sector Villadioso, en el municipio de Valencia, del estado Carabobo. Se instalaron cuatro mil metros de tubería para distribución de agua en las catorce calles de la comunidad. Presidente, tenemos al video. Adelante, video. Hice esa denuncia o esa solicitud a la página BAPP, al uno por diez del buen gobierno. Y bueno, mira, el reporte fue el dos de este mes. Y la respuesta fue inmediata, porque a los seis días el presidente me atendió. Bueno, de la emoción no sé ni cuántos minutos pasaron cuando el gobernador Lacaba estaba aquí, presente en mi comunidad, dándome respuesta. Es un trabajo limpio que se está haciendo de calidad. Están haciendo beneficiadas mil quinientas noventa y cinco habitantes y cuatrocientas noventa y seis casas de doce calles. Revisamos lo que es la fuente, la cual nos ha surtido el vital líquido aquí a la comunidad. Es una fuente que produce diez litros por segundo. Hicimos lo que es levantamiento topográfico. Nosotros detectamos que el número de metros de manguera y de tubería que estábamos necesitando para el acueducto eran tres mil trescientos metros. Aparte de mil cien metros que van a ser utilizados para las colecciones internas de cada uno de los hogares, los cuales van en diversos diámetros de tres pulgadas, dos pulgadas y media hasta dos pulgadas en los acueductos principales y de 20 milímetros, 16 milímetros en lo que es la adecuación hacia las viviendas ya internamente. Todo el acueducto de lo que es el agua potable, tenemos una fecha estimada de en los próximos siete días a partir de la denuncia, cumplir y llevar el vital líquido y posterior un trabajo de mucho mayor envergadura, que es la adecuación de todo el sistema de agua servida, para terminarlo y que la comunidad quede fortalecida con estas dos obras de vital importancia. Los camiones cisternas entran diariamente a partir de las cuatro de la mañana cobrando un dólar cada pipote de agua. Hay familias que no tenían cuenta de pagar ni tenían que cargar agua de otras generalidades. Gracias al presidente de la República, la VEN APP, están haciendo las tuberías en nuestra comunidad para que tengamos el vital líquido. También hemos tenido respuesta en un consultorio, que el consultorio estaba totalmente destruido y le tumbaron tene y empezaron a construir el consultorio nuevamente. Le damos fe de que la VEN APP, esto es una realidad. Sector Villa, Dios, Villa de Dios. Y está aquí, en el estudio con Maduro Plus, Yolanda. Yolanda, Yolanda, la reina de la parranda. Yolanda Guzmán. Ah, Yolanda, bienvenida. Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Cuéntamelo todo. Hola, buenas tardes, señor presidente. Aquí estoy, gracias. Gracias nuevamente, presidente, por la dolar visita, la dolar invitación, presidente. Bueno, aquí, presidente, muy agradecida, primeramente con nuestro señor Jesucristo. Y con usted, presidente. Estamos muy alegres en nuestra comunidad. Presidente, por esta bendición, mire, por este vital líquido. Estamos muy alegres. Estamos muy contentos, presidente. ¿Cómo va el trabajo? ¿Ha avanzado? Ya el trabajo del agua terminó, presidente. No puede ser tan rápido, una semana. Sí, señor, sí, presidente. No te creo. Empezamos el martes y se terminó el sábado al mediodía. Eso es una noticia espectacular. Genial, genial. Ven acá, Yolanda, acércate. Acércate para acá. Vamos a ver. Mira, tengo un invitado por aquí también. Dale un micrófono aquí a don Rafael Lacaba, ¿vale? ¿Me dijiste, Yolanda, que entonces terminaron? Sí, el siguiente terminamos. Dale un saludo ahí a la familia, que se está viendo. ¿Y a la comunidad? Hola, comunidad. ¿Qué estoy? ¿Con Maduro más? No más nada. ¿Qué dice Lacaba? ¿Qué me cuenta? Bueno, presidente. Buenas tardes a todos. ¿Qué tienes aquí, Yolanda? ¿Qué es esto? ¿Qué es la...? Va a ver, va a ver, va a ver. La chaqueta de 800 y gote. ¡Ah! ¿Qué son ustedes? Ah, qué son ustedes. Pues, es un secreto que tenemos. Es un secreto, es un secreto. Tenemos que bailar ahora. Ahí. Ahí. Vamos a ver, pues. Dale. Dale. Bueno, presidente, entre reggaetones y cosas, de verdad que estamos muy contentos porque el otro día, cuando en el programa anterior usted nos convocó y me llamó, inmediatamente al terminar el programa, nosotros nos fuimos, bueno, desde el mismo momento y en tiempo real a visitar a Yolanda, en esa comunidad Villa de Dios. E inmediatamente, mientras iba rodando, hablé con el ministro comando Marco Torre. Marco Torre, Rodolfo Marco Torre, el ministro del agua. Que de verdad está haciendo un trabajo espectacular, presidente. Ah, todo bien. Salud, todo bien. Micrófono con Marco Torre, vale. Y automáticamente se activó toda una articulación de gobierno, presidente, para poder darle respuesta a esa comunidad que, como decía Yolanda, ha tenido muchos problemas con el tema del agua. Y yo quisiera, si el ministro me lo permite, decir algo extraordinario. Está permitido. Mire, presidente, nosotros fuimos para allá, para Villa de Dios, para resolver el problema del agua. Y repito, en menos de cinco días, comando, y entre el gobierno nacional y los que pudimos ayudar, se resolvió el problema del agua. Haciendo más con lo que tenemos. Pero, pero, en el momento que llegamos ahí, presidente, ahí faltaba la red de agua servida, que es un trabajo muy, muy importante. Y automáticamente, el ministro Marco Torre, el presidente de Hidrocentro, señor Leónel, que ha sido también de gran apoyo y de gran ayuda. Y bueno, y nosotros nos activamos para poder inmediatamente comenzar la colocación de toda la red de agua servida de la comunidad Villa de Dios y del servicio eléctrico y del Franco Altado, y en menos de lo que canta un gallo, eso va a tener todo por instrucciones suyas, como nos lo ha indicado nuestro presidente. Y si me permite para terminar, presidente, mire, yo tengo desde el 2017 que usted me mandó para allá, para Carabobo, y el pueblo de Carabobo me eligió gobernador de ese maravilloso estado al que todo debo. Pero yo, en cinco años de gestión de gobierno, presidente, nunca había tenido una herramienta tan poderosa, tan importante y tan operativa como esta herramienta que usted ha creado del uno por diez del buen gobierno para resolver problemas en tiempo real. Es un apoyo para los gobernadores, presidente. Claro, así es, es vincular el uno por diez, que es la gente de la comunidad, que es el uno por diez, la gente de carne y hueso que vive en la comunidad y que padece los problemas. Entonces, comunicarlo directamente, ¡pum! Nosotros revisamos aquí en el centro de mando y actuamos con las prioridades, agua, electricidad, salud, telecomunicaciones, educación. ¿Qué me dice Marco Torres? Marco Torres se fue inmediatamente para allá, para Villa de Dios. A las nueve de la noche estábamos juntos, Yolanda, recorriendo las calles de Villa de Dios. Estuvimos caminándola. Sí, señor presidente. La acompañamos. Se corrió, claro que sí, se corrió por mi comunidad, igual que la que gobernaba la Cava. Presidente, estamos muy agradecidas contigo, ¿verdad que sí? Y con, bueno, nuestros camaradas aquí, nuestro comando, como usted le dice, este, bueno, mi agradecida con Lionel Ruiz, con mi, aquí mi, mi ministro, con mi gobernador. Este, quise agradecerle también a mi comunidad, a las bocieras de calle. Claro. A mi familia de comunidad. Ese mujerero. Ese mujerero, bueno, fue fuerte. Las lideresas. Sí, señor. Con la mujer me arresteo, con la mujer venezolana me arresteo para lo que sea. Y, Juan, ante lo importante, lo importante de esa jornada, inmediatamente nos fuimos al Estado de Carabobo, llamé al gobernador, como usted me instruyó, y nos enlazamos con la comunidad, estuvimos caminando con la comunidad. Y ese trabajo no solamente lo hizo la gobernación, hidrocentros, sino que también participó el pueblo, el poder popular, las mesas técnicas de agua, los jefes de calle, los jefes de comunidad también aportaron y en seis días ya automáticamente se habían colocado 5.045 metros de tubería de PAD con sus conexiones que quedaron en las viviendas. Sí, señor presidente. Una guara, pues bueno, hay que actuar permanentemente, escuchar al pueblo. Por eso es lo importante de que la gente esté organizada. Nosotros creemos en una democracia directa, una democracia de base, una democracia de la gente, una democracia del pueblo. No las democracias burguesas, las democracias liberales, que es puro, pura farsa, puro elitismo, ¿no? La democracia, pura fachada, correcto, Yolanda. Es la democracia directa donde la comunidad se organiza, se empodera, tiene sus propias lideresas, sus propios líderes y la conexión para resolver las cosas. Paso a paso vamos lejos, dice un dicho, ¿verdad? Paso a paso vamos lejos y vamos haciendo muchísimo más con lo que tenemos. Al país lo golpean, lo sancionan, le dan, le lanzan misiles a la economía, pero nosotros, mira, vamos produciendo el dinerito que necesita el país y ese dinerito se va invirtiendo en el pueblo, en el poder popular, en resolver los problemas con eficiencia. Es una herramienta, como dice el gobernador Rafael Acaba, una herramienta de primer orden. El 1x10 del buen gobierno es una herramienta exportable al mundo. Bueno, el que quiera en el mundo saber cómo se gobierna con la gente, para la gente y desde la gente, que venga a ver el 1x10 del buen gobierno venezolano. Bueno, Yolanda, te felicito, dame un abrazo, pues. Gracias, Yolanda. Bueno, que Dios te bendiga, ¿vale? Amén. Ah, que te cuide. Bueno, muchas gracias. ¿Qué más tienes con Yolanda? Agradecida con todo, con todo, de verdad, muy agradecida, presidente. Presidente, gracias, gracias de verdad por ese, ¿cómo se llama? Ese gran gobierno con Maduro más, porque mire, bueno, es que todavía, presidente, estoy tan emocionada que todavía no lo creo. Mi comunidad tiene tantas anécdotas que, bueno, pues, mira, presidente, estamos tan emocionados. Pariendo el agua, ¿verdad? Sí, sufriendo por el agua. Sí, mío, pues, cuídense mucho. Amén, amén. Bueno, chamó la bailadita, ¿ves? Estaba pendiente la bailadita. El baile de Guayquiquí. La otra vez no pude bailar, no pude bailar, presidente, porque no tenía timing con el televisor y entonces... Lo puso en la neverita, dice que te verá, amor. Y te lo cambió, presidente. Pero nunca sola, sola. Amor es que me llamo. Bueno, el 1x10 del buen gobierno. Bueno, ¿qué más tenemos en el 1x10? Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Seguimos, seguimos, presidente. En el 1x10 del buen gobierno vamos a conocer un caso que fue reportado en este momento y allí nos vamos a exponer justamente este caso. Esto es en la parroquia Cagua, Callejón, Los Negritos, municipio de Sucre del estado de Aragua y tiene que ver con esta incidencia sobre falla en el servicio de gas doméstico. Tenemos en pantalla además los detalles de este caso reportado, que va a ser una llamada que tendremos de inmediato en tan solo algunos segundos a través de esta emisión. Así es, presidente. ¿Con quién? La descripción de este caso que se reportó a través de la aplicación en el mes de enero del año 2023, este año en curso, decía lo siguiente, tenemos un terreno de 600 metros cuadrados para que nos hagan un tanque estacionario. Allí tenemos en pantalla estacionario de linaje de gas GLP para la comunidad y la patria. Vamos a escuchar la llamada, presidente. Estamos conectando en este momento con la señora Natalia del Carmen Yepes, que reporta además en vivo a través de este espacio. Aló, Natalia. Me dice que está en la llamada Natalia del Carmen Yepes, junto a Elizabeth Rivero. ¿Verdad? ¿Me escuchas, Natalia? Buenas tardes, presidente. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes, un saludo revolucionario, bolivarianos, mensamente chavistas. Bueno, mis saludos a ustedes. Muy emocionada, muy emocionada. Le mandamos el saludo de aquí de la EPSDC Comunidad y Patria, Cagua, municipio de Suprestado, Aragua. En Cagua. Cagua es una ciudad muy bella, muy bella, de verdad. Estuvimos allá hace como un año, estábamos en plena pandemia, una actividad económica. ¿Desde qué comunidad exactamente me llamas, Natalia? Santeduvige, presidente. Santeduvige. Sí, presidente. Santeduvige de Cagua, de la comuna Hijo de Chávez, Victoria. Correcto, una comuna combativa, tiene un nombre combativo, ¿vale? Sí, hay tres en el municipio, tres comunas. Tú me estás llamando. Ustedes son una comuna, ¿correcto? Somos una comuna. Que es la agregación de varios consejos comunales de un territorio. 19 consejos comunales, exactamente, mi presidente. Correcto. Quiere decir que ustedes han vivido un proceso de organización que tiene varios años, ¿verdad? Sí, presidente, varios años tenemos en esta lucha. ¿Y qué denuncia me traes en esta oportunidad? En esta oportunidad es una propuesta, presidente. Nosotros tenemos un centro de acopio, el cual tenemos 600 metros cuadrados. ¿Qué es la propuesta de nosotros, como EPSDC Comunidad y Patria, distribuidora de gas? Que se nos haga un llenadero estacionario, para así tener una mini planta de llenado en nuestro municipio y así poder abastecer el municipio Sucre del estado de Aragua. Una propuesta que ha surgido de la propia organización, ¿verdad? De las organizaciones de los consejos comunales, porque nosotros estamos trabajando, distribuyendo el gas al municipio Sucre, parroquia de Bellavista. Como le dije, son 36 mil familias que se pueden atender aproximadamente. Sería un tanque estacionario. Mira, vamos a llamar a dos personas, por favor. Vamos a llamar al presidente de PDVSA. Hola, compañero Pedro Rafael Tellechea. Y me llaman a la gobernadora, Karina Carpio, querida gobernadora del estado de Aragua. Fíjate que ella siempre está conectada, siempre me escribe por aquí, en los programas con Maduro Plus. Siempre está conectada, ¿verdad? Natalia, se trata de un tanque estacionario de gas GLP, ¿verdad, Natalia? Sí, presidente. Un tanque estacionario con todos sus accesorios. También sí, la propuesta es de dos camiones. Y eso traería todos sus accesorios con 15 romanos. Correcto. O sea, con todos sus accesorios, pues. Sí, presidente. De paquete y completo, además. Que no le falte nada, como debe ser. Bueno. Claro. Cuando tengan las conexiones con... Y las cosas primarias que también vengan incluidas. Correcto. Cuando tengan la conexión, por favor, me avisa. Ya la tenemos, presidente. ¿Cómo? La tenemos, presidente. ¿Tenemos la conexión con quién? Con quien no te queda. ¿Con los dos? Con ambos. Con la gobernadora y con el ministro. Bueno, vamos a hablar primero con Pedro Rafael Tellechea. Tellechea, ¿escuchaste la propuesta? ¿Qué ha traído Natalia? Buenas tardes, recomandante jefe. Mi saludo a respeto a audiciones. Saludo a la señora Natalia. Gracias. Mira, Natalia. Sí, ya tenés. Y aquí también de Cagua. Natalia está haciendo una propuesta Tellechea de un tanque estacionario de gas GLP para el municipio Sucre. Que podría atender a más de 36 mil personas. Sí, de inmediato, mi comandante, vamos a hacer la visita con el equipo de Gas Comunal y el presidente de Gas. Voy a coordinar con la gobernadora de Aragua y hacer la visita el día de hoy. Y hagamos las inspecciones y en los próximos días ya tenemos resuelto este caso, mi comandante. El uno por diez. Eficiencia y eficacia del buen gobierno. Correcto, me gustan esos dos conceptos. Eficiencia y eficacia del buen gobierno. Porque como dices tú, trabajo en equipo. Victoria segura, mi comandante. Victoria segura. Entonces vamos a trabajar en equipo. Tenemos ya en línea a la gobernadora Karina Carpio. Karina, escuchaste la propuesta. ¿Qué me puedes decir? Adelante, gobernadora. Señor presidente, buenas tardes. Aquí desde el gobierno regional, la sede de este gobierno, con todo el equipo de trabajo, los alcaldes, las alcaldesas. Bueno, escuchando esta propuesta y muy contenta porque precisamente este es el municipio de Sucre, Icagua. Ahí nací yo, señor presidente. Y ahí sé como dice nuestro querido ministro. Bueno, atenta para la tarea. En lo que tranque esta llamada, inmediatamente nos vamos a dirigir allá a la zona porque estoy aquí con el alcalde de Sucre para atender a nuestra comunidad. Y cúmplase, señor presidente. Bueno, me alegra mucho que estén ustedes siempre escuchando el programa los lunes, junto a los alcaldes, pendientes de las llamadas, pendientes de las orientaciones. Me parece extraordinario que ustedes se vayan a la comunidad, que busques a Natalia, que busques a Elizabeth Rivero, que está con ella también. ¿Verdad, Natalia? Sí, es el resto, mi presidente. Muy buenas tardes. Mi saludo, señor presidente. Aquí estamos reunidos, bueno, para decirle a usted la necesidad que tiene el municipio de Sucre de un centro de distribución de GLP, de la mano con gas comunal. Nosotros somos un brazo articulador de gas comunal. Y las EPS necesitan crear para distribuir y para darle el servicio, como debe ser, a nuestro pueblo. Y el control y seguimiento espero que sea de gas comunal, como debe ser, y la gerencia de Aragua, de gas comunal. Correcto. Bueno, articular todas las instancias para que se cumpla la máxima de la eficacia y de la eficiencia. Y nosotros poder responder esta propuesta que emana precisamente de una comuna. Una comuna que agrega, agrupa, 19 consejos comunales. Es la estructura de una nueva democracia, una democracia de base, que debe irse perfeccionando, que debe ir mejorando cada vez más, que debe ir formando en una nueva cultura política de participación a la juventud sobre todo. Hay que atraer a la juventud para una nueva cultura política de la libertad, de la participación, del poder de base. Una cosa extraordinaria. El futuro de la humanidad, sin lugar a dudas, Yolanda, Elizabeth, Karina, Teyechea, el futuro de la humanidad tendrá que ser fórmulas de democracia avanzada, de democracia directa, de democracia participativa. Esas fórmulas de democracia mentirosa, de democracia de minoría, esas fórmulas que propugnan las oligarquías, ya se agotaron, no pueden volver más, no volverán más nunca al país. Así que, me parece maravilloso eso que están haciendo ustedes, Natalia. ¿Qué más tienes que decirme? Bueno, aquí en el municipio de nosotros vamos a atender esos 100 consejos comunales, los cuales 67 ya están totalmente actualizados. Bueno, excelente. Seguirá avanzando, Natalia, Elizabeth, Karina, vayan a reunirse. Me envían por acá, me envían por acá los videos del encuentro con la comunidad y vamos a seguir en el 1x10, recibiendo la verdad del pueblo para gobernar en la democracia directa. Gracias, pues. Hasta pronto. Bueno, ahora nos vamos al segmento con las regiones. Tenemos invitados especiales que ustedes van a ver ahora. Adelante, José Manuel. Buenas tardes, presidente, y a todo el pueblo de Venezuela. Como usted lo ha dicho, aprovechando la visita del gobernador Gerardo Márquez y de otro invitado que llevamos a presentar. También queremos comentarle, presidente, que hoy, 15 de mayo, se está celebrando en el estado de Trujillo, también en otras poblaciones de Venezuela, pero principalmente en el estado de Trujillo, el día de San Isidro. San Isidro Labrador se considera... Quita el agua y pone el sol, le decía uno. Quita el agua y pone el sol porque es en alusión a la llegada de las lluvias del mes de mayo que fertilizan los suelos y que permiten la cosecha, ¿no?, de diversos rubros. Por ejemplo... Hoy es el día de San Isidro. Sí, señor. Hoy es el día de San Isidro. Ah, para que tú veas, yo no sabía. Sí, estas imágenes, presidente, son imágenes del día de hoy. Es una caminata, una procesión que se desarrolla en el estado de Trujillo. Esto pertenece a la población de Nikitao, en Boconó. Y es una bendición que hacen y una ofrenda que hacen, pues, en agradecimiento los agricultores y las agricultoras de diversas zonas del estado de Trujillo para iniciar, pues, estos periodos de cosecha a propósito de la llegada de las lluvias del mes de mayo y de toda la fertilidad que permiten las tierras. Un saludo a la gente de Nikitao, mira, qué imágenes tan maravillosas. Correcto, y son del día de hoy, es decir, actividad que se desarrolló el día de hoy. Pero también, presidente, en cuanto al tema del impulso que se ha dado a los sistemas del estado de Trujillo, queremos hablarle del sistema de riego El Cenizo. ¿Qué pasó con este sistema? Pues, en el mes de noviembre de 2022, fue afectado severamente por las lluvias, los aguaceros que cayeron durante muchísimos meses en esas regiones, principalmente de los Andes de Venezuela, y afectó esta principal unidad de producción agropecuaria del estado de Trujillo, pero que también tributa al resto del país, con una producción en un total de 10.200 hectáreas, que son, además, beneficiadas por este sistema de riego, con 60% de producción de ganadería, 20% de caña de azúcar, 12% de plantas de plátano, cambur, topocho, y toda esa variedad, denominada Musasias, y 8% de otros rubros que están incluidos allí. Pero además, que el 70% aproximadamente de esta producción sale a otros estados, presidente. De allí la importancia de la recuperación que se ha dado a este sistema de riego del estado de Trujillo. Y también, agregar que está presente, el día de hoy en el programa, el señor Miguel Corby. El señor Miguel, además de ser uno de los productores que se unió junto con el poder popular, el gobierno regional, el apoyo de los ministerios y el gobierno nacional, es uno de los productores que además está impulsando el uso de nanobiotecnología para la mejora de los suelos, para la restauración o la recuperación de suelos, y para el mejor aprovechamiento de las plantas en cuanto a la obtención de los nutrientes. Y además, ha impulsado, junto a otros productores de la región, a que el estado de Trujillo se convierta en el primer productor de lechosa de Venezuela, y posiblemente del continente latinoamericano, señor presidente. Correcto. Tenemos un video, ¿verdad? Vamos a ver esta experiencia del canal derivador del sistema de riego del cenizo, y el impacto que eso ha tenido para las comunidades de Trujillo. Y después conversamos con nuestros invitados especiales aquí en el estudio, con Maduro Plus. Adelante, video. El cenizo, nuestra unidad de sistema de riego en el municipio de Miranda, es un sistema que viene de una represa y que beneficia casi 10.000 hectáreas. Y en noviembre, los embates, como consecuencia del cambio climático, causó una tremenda tragedia. Pues se rompió el canal derivador principal, y estuvimos desde ese mes de noviembre hasta el 30 de abril sin el suministro de agua. Eso trajo como consecuencia, inclusive, que se nos secaron los pozos en cada una de las parcelas. Inmediatamente, el gobernador del estado, el mayor Gerardo Márquez, se abocó a la resolución del problema, y logramos concertar esfuerzos entre los productores, el poder popular y el gobierno en todas sus instancias. Hicimos un esfuerzo concatenado, y logramos en tiempo récord, en menos de 60 días, de superar un escollo que para nosotros era muy grave, porque nuestra principal unidad de producción se quedaba sin producir. Acá hay una producción del 60% de ganadería, el 20% de caña de azúcar, 12% de musácea, y el resto de otros cultivos. Este sistema de riego cuenta con una represa, un embalse de 150 millones de metros cúbicos de agua. Tenemos un dique toma que deriva a un canal, el dique toma nos deriva 8 metros cúbicos por segundo de agua, y tenemos el canal de derivación donde ocurrió el siniestro, que es un canal que acumula 30 metros cúbicos por segundo, la cual tenemos un total de canales en el sistema de riego del cenizo de 148 kilómetros de canales. Hicimos un trabajo para satisfacer a miles de familias que viven y conviven en este sistema de riego. Por lo tanto, nos parece que fue un logro de todos nosotros y queremos que este sistema de riego seguire en producción y seguir mejorando muchas fallas que nos faltan mejorar en el tiempo. Trujillo, pues, tierra de santos, sabios y patriotas, y saludo a todo el pueblo de Trujillo, hermosa región de los Andes venezolanos, hermosísima región, y además región de gente trabajadora, los trujillanos, las trujillanas son gente trabajadora, de verdad, de empeño, gente de valores, y cuando se empeñan en lograr algo, lo logran. Fíjense ustedes esta experiencia que veíamos en el video, cómo pudieron recuperar en tiempo récord y el impacto positivo que tienen los productores. Por aquí tenemos invitado especial al gobernador del estado Trujillo, Gerardo Marquez, y al productor Miguel Leonardo Gómez, creador del fertilizante Bionet, que ha logrado producir hasta 17 toneladas de maíz por hectárea, récord mundial, y posee sembradíos de lechosa. El sembradío dice aquí, más grande de lechosa del mundo. Naguará, bienvenido. Adelante. Si nos pueden contar esta experiencia, por favor. Gracias, presidente. De verdad que siempre es importante rodearse de personas como Miguel Corby, yo lo llamo el científico de la agricultura. Cuando hablamos de ser la mayor producción de lechosa en el mundo, es que hemos superado a México, el mayor productor de lechosa, 220 toneladas por hectárea. Lo que hemos logrado en Trujillo ahora son 340 toneladas por hectárea. Eso no lo tiene nadie en el mundo, presidente. Allí es un ejemplo. Pero además con fertilizante orgánico, presidente. Con fertilizante orgánico, que es un ejemplo. Allí teníamos el sistema de riego del cenizo. Sistema de riego del cenizo en el mes de noviembre del año pasado, producto de los efectos del cambio climático, de la crisis climática, se nos fue una parte importante del sistema del canal de riego, que cuando llegamos a la zona, invitados por los productores angustiados, un canal que afectaba más de 2.600 hectáreas de los productores, los animales, el ganado, más la agricultura a punto de riesgo, presidente, de perderse. Llegamos allá y de verdad era impresionante ver cómo las lluvias se habían llevado parte importante del canal, mucho más de 100 metros, pero casi 30 metros de profundidad. Y la obra de ingeniería era una obra cuesta arriba. Allí trabajamos en primera instancia, fuimos asesorados por una empresa que llevaron del INDER y decían que la obra estaba por encima de 800 mil dólares, cosa que no teníamos, pero que hemos aprendido con ustedes que con poco hacer mucho. Luego llegamos con una empresa trujillana que estuvo un poco más de 380 mil dólares. Y luego allí nos reunimos lo que llaman el tridente, el gobierno nacional con el gobierno regional, los agricultores y la comunidad organizada. Y lo hicimos en tiempo récord, en dos meses, presidente, y gastamos un poquito más de 10 mil dólares. De 10 mil dólares. Hemos logrado una obra que estaba valorada en mucho más de 800 mil dólares. Lo logramos. ¿Por qué? Bueno, porque allá tenemos el cemento con cemento andino, porque tenemos la maquinaria del gobierno nacional, porque tenemos la maquinaria del gobierno regional, porque tenemos los ingenieros, porque tenemos, bueno, prácticamente que todos los insumos que necesitamos para ejecutar la obra la teníamos en manos del Estado. Y junto con los productores, junto con nuestros ingenieros, además con la comunidad organizada, logramos hacer esta obra, como le dije, presidente, con un poco más de 10 mil dólares y en tiempo récord. Quisiera darle la palabra al ingeniero Miguel Corby, presidente. Esto que tú dices, gobernador, querido gobernador, capitán bolivariano del 4 de febrero, Gerardo Márquez, mayor de la patria, esto que tú explicas, la metodología, se tiene que ser como una escuela, ¿vale? Una escuela para todos. No solo para los que tenemos responsabilidades de gobernar, en primer lugar para nosotros, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, ministros, ministras, vicepresidentes de gobierno, pero también para las comunidades, para todo el mundo. ¿Cómo uno puede, metiendo la lupa, metiendo voluntad, metiéndole amor a las cosas, hacer las cosas, completarlas, hacerlas bien con los recursos que tenemos? Porque Venezuela estuvo 100 años o más recibiendo ingresos crecientes, siempre crecientes, del chorro petrolero. Y de alguna manera nos acostumbramos a vivir del chorro petrolero. Ahora ha ocurrido una transformación cultural, espiritual, de todo tipo. Y ahora sabemos que se pueden hacer las cosas sin el chorro petrolero, se pueden hacer las cosas con voluntad, con buena tecnología, con ciencia, con conocimiento, con amor. Se pueden hacer todo. Todas las obras se pueden terminar. Todo se puede hacer. ¿Ah? Por eso que tú has explicado, Gerardo, que lo has explicado de manera tranquila, sencilla, tiene un valor que se pierde de vista. Una obra vital para todas estas comunidades, vital, que es el agua, que te estaban cobrando 800 mil dólares, al final ustedes parieron 10 mil dólares y completaron la obra. Hay que aplaudir eso. Hay que aplaudir eso. ¿Cómo es que le dices tú a nuestro invitado especial, a Miguel Leonardo, el científico? El científico de la agricultura, presidente. ¿Qué me dice el científico? Cuéntamelo. Bueno, buenas tardes, presidente. Mi nombre es Miguel Corby Gómez. ¿Corby? Sí, señor. El primer apellido. El primer apellido. ¿De dónde viene ese apellido? Bueno, mi papá era trinitario y vino a Venezuela y ese sistema de riego, la firma del plano original del topógrafo, era de mi papá. Imagínate. Vino a trabajar con el MOP en ese entonces. O sea, no hay casualidades. Sí. Nos pasa esta tragedia y primero quería decirle lo importante de estar aquí, de escuchar las cosas que son colirios para los ojos y para los oídos. En esa Venezuela que nunca se rendirá. Así es. Le agradezco su invitación de verdad. Presidente, mire, nos unimos. Planteamos el problema. Esto no fue cuestión del azar. Hubo una planificación, la directrice del gobernador a través de la protección de agroecología y nos pusimos manos a la obra. Se asumió una cuota de todo el sistema de riego de cinco dólares por hectárea. Recogimos el dinero. Esto pasó en noviembre y por la lluvia no pudimos empezar hasta el 2 de febrero y el 30 de marzo estaba terminado. Esto es una obra que magnifica muchas cosas. Contra un equipo que quiere, no puede nadie, presidente. Y en Truillo, como dice el gobernador, llegó el progreso. Hubo un conjunto de productores que lo llamamos los héroes del cenizo. Liderizado también por Manuel Pérez, la familia Carrasquero, gente que se encargó del dinero, Maribel Castellano. Hicimos un trabajo único. Y como usted lo acaba de decir, tiene que servir de ejemplo. Ya este modelo se ha aplicado en reparaciones de escuelas, por ejemplo. Lo llamamos el tridente. El poder de las instituciones nacionales, de la gobernación, de las municipales y del pueblo unido con la fuerza de que estamos convencidos de que solamente todos los que nos ha pasado no ha creado el combustible que nos va a mover, que se llama la necesidad, presidente. Así es. Y ante la necesidad, creatividad y profesionalismo. Hoy en día tenemos un Estado, yo represento una empresa donde, como decía Nicolás Tellas, si usted quiere cambiar y ver el universo, tiene que verlo ahora a través de la energía, la vibración, la frecuencia. Hemos hecho unos productos donde hemos podido tener un récord del mundo en producción de lechosa, donde vamos a tener la cosecha más grande que se ha producido en Venezuela en fresa, donde hicimos ya unos ensayos preliminares en maíz, superando las 16 toneladas por hectárea. Y vamos a hacer ahora, en el mismo tridente, gobierno, sector privado y nutrición, 100 hectáreas, donde el gobierno de Vietnam, a través de un ente de la agricultura, nos va a acompañar y nos va a certificar lo que vamos a producir. En este tridente, en 100 hectáreas de maíz. Entonces, estamos avanzando. Tú dices que están llegando a 17 toneladas por hectárea en maíz. Sí, señor. Sí, señor. Y ahora, eso fue en tres fases experimentales, tuvimos 10, 12 y 16. Ahorita vamos a 100 hectáreas, supervisadas y certificadas por el gobierno también de Vietnam, que en esa Cámara Vietnamista-Venezolana, el presidente es otro trullano, Osvaldo Hernández, con el cual vamos a lograr, con este gobierno hermano, avanzar con el apoyo de tecnología. Hoy en día hemos hecho una fusión entre el orgánico y la nanotecnología y estamos logrando una cosecha de piña con una variedad costarricense que en grado BRICS supera los 18 grados BRICS, es casi azúcar. Hemos logrado más de 105 toneladas de caña por... Una piña dulcita, pues. Es impresionante. Pues me tienes que mandar algo para acá, vale. Es impresionante. La piña es exquisita, chiqui, la piña sirve para todo. La piña sirve, bueno, cuando usted tiene alguna inflamación, come piña. Tienes una pequeña infección, come piña. Tienes problemas en el estómago, come piña. La piña es lo máximo para la salud. Sí, entonces, y estamos ahorita en ese proceso cuando el gobernador invitó al ministro Castro Soteldo, lo vio, midió el mismo logrado de piña. Tuvimos en la lechosa un cultivo que es muy virulento y hemos logrado que la única forma que en ese cultivo, cuando le ataca el virus, es erradicar las plantas. Hemos logrado convivir con el virus y que la plantación siga produciendo. Cuando el ministro Castro Soteldo fue a Trujillo, se quedó loco, pues. Se quedó loco. Y esta camisa que llevo, que dice atrás la magia de Trujillo, es una frase propia del ministro que dijo que solamente yendo allá vio lo que era que estábamos desarrollando, que era la magia de Trujillo. Oye, tenemos que ir para allá, ¿vale? Pronto, yo quiero estar pronto allá para ver toda esta magia de Trujillo, esta labor milagrosa de las manos de Trujillo. Bueno, Trujillo es la tierra de los santos, de los milagros, ¿ah? De los sabios y de los patriotas. ¿Ah, Gerardo? Sí, bueno, presidente, tenemos algunas otras sorpresas. Estamos en la fase experimental con el tomate, con el pimentón. Nosotros podemos estar junto a Brasil, que es el mayor productor de parchitas por hectárea del mundo. Pudiéramos estar cerca, estamos en la fase experimental. Entre Uy hemos dedicado mucho tiempo a la agricultura, a la producción. Ahí hemos logrado, con el apoyo de Pequibén, hemos logrado acercar los fertilizantes directamente a los productores. Esto ha hecho que haya mayor producción. El año pasado, a pesar de las dificultades de la crisis del cambio climático, nosotros logramos sostener el año pasado la mayor producción de verduras y hortalizas de los últimos 15 años, y la mayor producción de café de los últimos 30 años en el estado de Trujillo. En los próximos años seguramente Trujillo estará en rubros como la lechosa, la piña, la fresa, el café. Entre otros, nosotros estaríamos como primer lugar, dándole producción al país, porque sin producción, presidente, no hay revolución. Sin producción no hay nada. ¿Qué me dice, Corby? Bueno, presidente, hemos logrado hacer un grupo de productores. Dentro de ellos, Lorenzo, Roberto Lorenzo, productores de musasias y lechosas, etc. Y el 24 de este mes vamos a comenzar un programa con la directrice de nuestro gobernador y el ingeniero Carlos Gil de la dirección de agroecología porque vamos a masificar esa información. El día 24, que es el día de la virgen de María Auxiliadora, vamos a comenzar un programa que vamos a llamar recorriendo la ruta de la magia de Trujillo. Vamos a llevar de 40 en 40 a los productores más elitecos de producción para que vean directamente lo que estamos haciendo, porque nada hacemos con hacer las cosas y no divulgar y no sembrar y no masificar ese conocimiento. Represento esta empresa, Bionet, donde hemos desarrollado con Mística durante 12 años, presidente, y hemos acabado con el mito de las empresas transnacionales que dicen que orgánicamente no hay rendimiento, que es más caro y que no se puede producir en volúmenes para atender la alimentación del mundo. Desde Trujillo y desde Venezuela vamos a eliminar ese paradigma porque no nos rendimos y con ética, profesionalismo, honestidad y normas vamos a llevar a nuestro país donde merece estar. Excelente, Vale. Excelente. Para que ustedes vean que Venezuela tiene una capacidad para parir respuestas, soluciones, resultados y hay que hacer exactamente lo que estaba diciendo Miguel Leonardo, multiplicar la experiencia, multiplicar el conocimiento, multiplicar la ciencia aplicada para los grandes logros que están obteniendo. Gerardo, gracias a la labor que tú estás desarrollando como gobernador, eres el gobernador de la producción agrícola, del campo, de los pueblos y te felicito de verdad, Gerardo Márquez, por la labor que estás haciendo de articulación, con fe. ¿Por qué lo hace bien? Porque lo hace con fe en que sólo el trabajo nos va a dar la prosperidad que Venezuela necesita, que Venezuela se merece. Sólo el trabajo da la prosperidad, el conocimiento, las buenas metodologías, la disciplina. Eso es. Por eso quería traer esta experiencia. Pero que no se quede aquí. Aquí nosotros tenemos que multiplicar la experiencia productiva, la aplicación de nuevos métodos, de nuevos fertilizantes y la producción sana. Produciendo sano y seguro para un proceso soberano de alimentación para el pueblo de Venezuela. Los felicito, pues. Que Dios me lo bendiga. Que Dios bendiga al Estado Trujillo. Y ahora nos vamos a un segmento nuevo. Estamos innovando. Y los segmentos se van rotando. Unos segmentos un lunes, otros segmentos otro lunes. Y vamos porque hay petición de mucha gente que quieren mostrar, tanta gente que quiere mostrar la Venezuela buena, la Venezuela que trabaja, la Venezuela que sonríe. La Venezuela que va por el curso de construirse y autoconstruirse. ¿Cuántas cosas, cuántas peticiones tenemos? Y vamos a mostrar un segmento bonito. De un trabajo que se viene haciendo a la callaíta. ¿Cómo es que dice el dicho? A la callaíta callando. O a la callada callaíta. ¿Ah? Ñañis no sabe ningún dicho, ¿vale? ¿Ah? Le miro la cara y no me ayuda. ¿Ah? A la chita callando, como dicen. ¿Ah? Vamos trabajando. Y es el segmento más iglesias. Adelante. Así es, presidente. Como ustedes vienen mencionando, pues es un trabajo muy bonito que se hace para tocar justamente esa espiritualidad y esa paz de los venezolanos y las venezolanas, además desde este punto de vista que es tan importante para nosotros como sociedad. Y tiene que ver con estos trabajos de rehabilitación, de restauración, de mantenimiento y equipamiento de los centros de oración de la Iglesia Cristiana Católica y de la Iglesia Cristiana Evangélica. Presidente, de hecho usted ha aprobado recursos en el mes de febrero en este sentido justamente para darle mayor impulso a este plan Mi Iglesia Bien Equipada de la mano de la Fundación Misión Bella Venezuela, que además vamos a conocer de inmediato algunos datos, presidente, a propósito de estos centros que han sido rehabilitados para comentarles el caso particular del día de hoy. Y nos da justamente este balance de la Fundación Misión Bella Venezuela de Iglesias Católicas que han sido intervenidas, 567 templos evangélicos intervenidos, 1.377 para un total de 1.944 desde el año 2019 al año 2023. Hay un caso además que queremos mostrar el día de hoy, nos vamos para eso al Estado Zulia y tiene que ver con las reparaciones generales de la Capilla Santo Cristo de Aranza del municipio Maracaibo del Estado Zulia. Dato importante que comentarle además es considerar la primera construcción eclesiástica de Maracaibo, así que vemos esa importancia que tiene para todo el pueblo. Y además nos acompañan en este sentido en el SED el padre Numa Molina, también la presidenta de la Misión Venezuela Bella, Jacqueline Farías, el diputado Nicolás Maduro Guerras, el padre Alfonso Rodríguez Párroco del municipio de Maracaibo y Elda Selmira Gutiérrez Palmar, que es la encargada del mantenimiento de la Iglesia Santo Cristo de Aranza. Correcto, son números redondos, ¿verdad? ¿Cuál es la cámara? ¿Esta o esta? ¿Me la cambiaron? Ah, viste, la cambiaron. Pero avisen, porque yo veo que se prende una cosa roja aquí, una cosa allá que la gente va a creer que está loco. Maduro le está hablando al aire. Me pongo a hablar para allá así, porque como yo les vengo diciendo que ustedes ya saben el trabajo que se está haciendo, y para donde mira Maduro, dice la gente. ¿Ah? Con Maduro miro más. Te miro más. ¿Ah? Bueno, es un trabajo que se viene haciendo y esta iniciativa nació de una propuesta que me hizo el padre Numa Molina, padre jesuita, gran amigo del Papa Francisco. Y párroco de la Iglesia de San Francisco, la histórica Iglesia de San Francisco. Y estuvimos conversando con la Presidenta de la Misión Venezuela Bella, Jacqueline Faría, la idea de darle un apoyo, un apoyo físico, logístico, de infraestructura, humano, a las iglesias del país, a las iglesias católicas, a las iglesias evangélicas, en un espíritu ecuménico. También después conversamos con el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, que es el vicepresidente de asuntos religiosos, Monseñor Maduro Guerra, lo llaman ahora, el Monseñor de la Asamblea Nacional, y ha habido frutos hermosos, de verdad. Ha habido frutos que hay que multiplicar. Pero se ha hecho una cosa tremenda. Por eso quisiera conversar, conversadito, con Numa, con Jacqueline, con Nicolás Ernesto, cómo ha marchado este proyecto de recuperación de la Iglesia de la Gran Misión Venezuela Bella. Padre Numa, bienvenido. Gracias, Presidente. De verdad que me alegra muchísimo estar aquí compartiendo en esta tarde y sobre todo saber que hay tantas comunidades que, así como estas otras obras que hemos visto, han vivido momentos hermosos de alegría, de celebración comunitaria en sus iglesias, en los lugares donde se reúnen para crecer en espiritualidad, para crecer en valores. Yo creo que además el valor que tiene el recuperar estos espacios va en la misma línea de lo que usted inicialmente mencionaba, la línea de los valores. Si nosotros no cultivamos valores, y esos son espacios para cultivar valores la comunidad junta, no podemos hacer revolución, no podemos hacer cambios profundos. Es más, yo soy partidario de que la línea, el tema de los valores debería ser una, casi un eje transversal de la educación desde el preescolar hasta la universidad, porque eso nos está, nos hace mucho bien, pero nos afecta mucho cuando nos falla el tema de los valores. Y estos espacios son para cultivar valores. Me alegra tantísimo y yo quisiera que los demás compañeros que han estado en el equipo, Jacqueline, Nicolás Ernesto, y seguramente los hermanos que nos visitan de Maracaibo, que vienen de esta hermosa iglesia recuperada, pues tendrán mucho más que decir. Bueno, gracias, una bendición, Padre Nuno, denos la bendición. Dios lo bendiga, Presidente, como siempre. Dios siga bendiciendo esta obra que usted hace por todas las iglesias y por todas las cristianas y cristianos de Venezuela, por la espiritualidad. Sin espiritualidad no podemos tener comunidad y no podemos tener vida. Sin espiritualidad no somos nada, sencillamente. Somos una chatarra andando por el mundo, sin espiritualidad. Seríamos cualquier bestia del desierto por ahí. Bueno, Jacqueline, ¿qué me dice? Jacqueline Farías, Presidente de la Gran Misión Venezuela Bella. A mí un resumen, ¿cómo ha estado esta actividad, Jacqueline? Sí, Presidente, primero darle las gracias por la invitación a este programa donde se ven cosas maravillosas. Todo lo que se hace durante una semana se refleja acá y es muy hermoso ver la gran actividad que la revolución está impulsando. Por eso, muchas gracias. Gracias por este programa que usted creó en el 2019. Inmediatamente que creó la Misión Venezuela Bella, que su nombre lo indica, es poner a Venezuela hermosa en respuesta a las guarimbas, cuando usted la crea en el 2019. Inmediatamente dice, vamos a meter las iglesias cristianas, católicas y evangélicas. Y qué bueno que ese programa se ha mantenido durante estos cuatro años. En cuatro años, tal como dijo la compañera, 567 iglesias católicas. Eso significa el 36% de las iglesias registradas en el Ministerio del Interior, Justicia y Paz. ¿Aguarar, 30 qué? El 36% de las iglesias... Ya recuperadas, reparadas. Ya recuperadas. Oye, qué bonita, de iglesias católicas. Así es. Y de las iglesias cristianas ya van más de 1.300 recuperadas, porque son, por supuesto, mucho más, perdón, evangélicas, mucho más pequeñas, y significan el 6% de las iglesias registradas. Son 25.000. 25.000. Trecho largo. Sí, 25.000. Tenemos que cumplir completamente ese trecho, ¿eh? Hacer el trabajo junto a las comunidades evangélicas, mis hermanos evangélicos, frente a las comunidades católicas, mis hermanos católicos, en un espíritu ecuménico. Seguir ese trabajo, Jacqueline. Hermoso, presidente. Además, que usted dedique recursos, porque de verdad que se hacen con mucha voluntad las católicas, las evangélicas, se hacen con mucha voluntad de las comunidades, de la gente, de los párrocos, pero también con recursos que usted pudiera destinar a otra cosa y los orienta hacia las iglesias. Y eso es muy hermoso. Mire, ha habido casos, por ejemplo, yo le traigo un ejemplo aquí de Tahuay. Tahuay es un pueblo donde lo más grande que hay en todo el pueblo es la iglesia. La iglesia de Tahuay. Fíjese cómo estaba. No sé si la podemos apuntar aquí. Vamos a apuntarlo ahí para verlo. La iglesia de Tahuay. Esto es en el municipio Urdaneta del estado de Aragua. Bueno, llegamos allí en helicóptero con la gobernadora. Y lo más grande que hay en ese pueblo es la iglesia. Y es una pequeña iglesia de pueblo porque nos ha insistido mucho el Padre Numa en que escojamos las iglesias de pueblo porque ahí el párroco es el que está insistiendo en la recuperación de esa población. Entonces, recuperar la iglesia es el centro de acción para la recuperación. La otra que está calientita es esta en Charallave. Aquí mismo en Charallave, hermosísima. ¿Calientita está? Frente a la Plaza Bolívar. Es una iglesia que se estaba cayendo, es de cúpula. Como la iglesia de aquí de Santa Teresa, que también la recuperamos. 14 cúpulas. Bueno, esta tiene una cúpula y se estaba cayendo. Igual que la iglesia de José Gregorio Hernández aquí en la Candelaria. También se estaba cayendo la cúpula. Y bueno, se hizo ese trabajo de impermeabilización, que es lo primero que hay que hacer en casi todas las iglesias. Recuperar los techos. Y luego, por supuesto, recuperar el friso. Recuperar la imagen de esa iglesia. Esas iglesias, presidente, de verdad que están llenas de gente agradecida. Aquí nos acompaña hoy el párroco de la iglesia Cristo de Aranza, construida en 1555. Nahuara, no te creo. Con Nicolacito estábamos conversando, que es de las primeras iglesias del país. ¿Verdad, chica? 1555. Ese dato no me lo habían puesto aquí. Santo Cristo de Aranza. Así es. Aquí está con nosotros el padre de Santo Cristo de Aranza, el padre Alfonso José Rodríguez Hernández, párroco de la iglesia Santo Cristo de Aranza, del sector Los Aticos por debajo, en Maracaibo. Padre, deme su bendición. Dios lo bendiga. Buenas tardes, señor presidente. Sí, en efecto, yo soy el sacerdote párroco de allí, de esta capilla que es considerada la más antigua de la ciudad de Maracaibo. Se habla de 1535. Quizás, por supuesto no, como con los rasgos característicos de hoy. Correcto. Era un ermite, era algo improvisado, palmera, paja, barro, y que con el tiempo sufrió modificaciones, pero modificaciones para bien, hasta que finalmente en 1813 se termina esta modificación, que es la que conserva actualmente la arquitectura colonial. La estructura que tiene actualmente. ¿Perdón? Que tiene la estructura actual desde esa época. Sí, de esa época. Arte colonial, arte colonial. Ya estaba presentando un mayor deterioro por el paso del tiempo. Allí hay una zona que es de mucha salinidad y el sol de Maracaibo es fuerte. Fuerte, fuerte. De modo que... Nos consta. Ya el edificio estaba sumamente deteriorado y la última intervención fue en el año 1969, a raíz de que se declaró patrimonio nacional, histórico nacional. Y bueno, en 21 días se revirtió ese daño que por la sal, por el sol y por el paso del tiempo tenía la estructura. Agradezco de todo corazón, todo el equipo de la misión Venezuela Bella, yo creo que ellos han empezado a transformar y hacer realidad esta Venezuela Bella con los edificios más antiguos. Es decir, los edificios más antiguos de nuestro país son las iglesias. Claro. Ahí es donde llegaban y donde se establecían y donde se hacía la fundación. Ahí iba el sacerdote y un sacerdote misionero al llegar, que es lo primero que hace la iglesia. Es decir, han comenzado muy bien, que el Señor los bendiga, sigan y bueno, la comunidad les agradece de todo corazón. Vamos a ver el video allá en Maracaibo para que ustedes vean la recuperación de esta maravilla del siglo XVI. Una maravilla de Maracaibo. Tenía que ser Maracaibo que tuviera una maravilla como esta. ¿Quieren ver el video? Vamos a verlo. Este templo se construyó en el año 1536. En 1960 fue declarado un monumento histórico nacional. Desde niña he asistido, he podido compartir con cada uno de los que habitamos, de todos los ciudadanos que compartimos en escuchar esa parte religiosa en un sitio histórico tan bonito. La iglesia más antigua de Maracaibo es algo hermoso estar aquí. Este templo se fue deteriorando con el paso del tiempo, la falta de mantenimiento. Y ha venido pues la misión Venezuela Bella, hacer un trabajo muy profesional para devolver la belleza de su origen a este momento histórico. Gracias de verdad por esto que se ha hecho en este momento en la iglesia de Santo Cristo de Aranza. Esa reestructuración que tanto necesitaba nuestra capillita, como todos aquí le decimos, es algo hermoso estar aquí, ver que cada una de sus áreas que ha sido restaurada, han sido colocadas de una manera tan bonita, tan sublime, en este trabajo extraordinario que se ha realizado. Mi nombre es Emma León, yo soy monavilla de esta iglesia. Queremos darle las gracias por el trabajo que realizaron y por devolverle la belleza a nuestra iglesia. Muchísimas gracias señor presidente. Maduro más. Más iglesia, vale. Bueno, yo quisiera un comentario del diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, que ha estado, bueno, recorriendo y trabajando con las comunidades religiosas del país, con todas, sin exclusión. Y ha estado intensamente... ¿Cómo está el desarrollo de estas actividades, Nicolás Ernesto? Sí, presidente. Buenas tardes. Saludo a toda la audiencia de Con Maduro Más. Espacio extraordinario y diverso. Una revista informativa que se ve por medios, redes y paredes también, porque le han hecho murales al programa ya. Sí, presidente. Completando un poco las intervenciones de mis predecesores, muy importante este trabajo que se ha venido haciendo. Yo quiero de verdad felicitar y reconocer la labor de la Misión Venezuela Bella al frente, la doctora Jaqueline Faría, porque ha sido un trabajo misionero. Ha hecho mucho con poco. Mira, las iglesias, como decía el padre Alfonso, son la infraestructura más antigua que hay en el país, y, bueno, deteriorada, con materiales muy viejos. Y ella ha hecho un... se ha hecho un trabajo a través de la misión, siguiendo sus instrucciones, hermoso. Este caso, esta iglesia San Cristo de Aranza, en Maracaibo, un saludo al pueblo maricano de Maracaibo, es la primera capilla del estado Zulia, de Maracaibo. O sea, llegaron los españoles con la conquista, los misioneros, y fundaron esa... No era una capilla, era una ermita de palma y palmeras bajo la sombra de un árbol. Y tendríamos que revisar la historia, señor presidente, porque la iglesia más antigua en estructura del país es la catedral de Nuestra Señora de la Asunción del estado de Nueva Esparta, 1571. Podríamos estar hablando, entonces, de que esta capillita de palma podría ser el primer templo, o el segundo o el tercer templo máximo, católico, de Venezuela, después de la conquista de los españoles. Entonces, es muy importante esta recuperación que se ha hecho en esta hermosa ciudad zuliana. Y esto habla del espíritu de valores. Por eso aquí empecé diciendo que quería rescatar la intervención de mis predecesores, porque el padre Numa lo decía. Los venezolanos somos gente de bien. Los venezolanos somos gente de fe. La gente de fe es gente de bien. Y esa gente de bien, disculpe que lo repita tantas veces, está muy agradecida con usted, señor presidente, por tomar en cuenta las oraciones de Dios a través de la recuperación de los templos, tanto iglesias católicas como iglesias cristianas evangélicas. Vamos por más, con Maduro más, vamos por más. Por más recuperación, por más valores, por más fe, para que sigamos siendo venezolanos de fe y venezolanos de bien. Muchas gracias, señor presidente, por todo. Bueno. Monseñor Maduro Guerra, el monseñor de la Asamblea Nacional, fue excelente. Bueno, padre Numa, gracias por aportar tantas ideas, tantas propuestas. Déjenme un saludo a todas las amistades, todas las amistades de todas las iglesias. El cura de parroquia, como decía Lee Primera, un saludo al cura de parroquia, un saludo a los pastores y a las pastoras, mis hermanos evangélicos, siempre unidos así, siempre juntos. Y tenemos que hacer más, por eso este segmento nuevo, más iglesias, porque vamos a seguir mostrando, cada lunes vamos a seguir mostrando la maravilla de recuperar un templo, de poner el templo totalmente funcional, y de cómo llega ahí el pueblo, la familia, a orar, a unirse en oración por el Creador, por nuestro Dios. Pido las bendiciones del Creador para nuestra patria Venezuela, para todo nuestro pueblo. Más iglesias, nuevos segmentos. Y ahora vamos entonces con otro nuevo segmento, el último segmento de la jornada del día de hoy, porque hay que mostrar lo felices que somos y lo musicales que somos, del oído, del alma, de la mente, de la vida. Más música, más música, adelante, segmento nuevo, con María Antonieta. Bueno, la música es un lenguaje universal, presidente, y hoy en la sección Más Música queremos hacer el recuento de lo que fue el debut de la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela en Europa. Al menos 170 niños estuvieron en Ginebra, Suiza, haciendo un par de conciertos en dos escenarios muy importantes. Uno histórico, como el Victoria Hall, y la sede de las Naciones Unidas, el Palacio de Naciones, en esta oportunidad en el Salón de los Derechos Humanos, sin duda uno de los sitios emblemáticos de Ginebra también. Y allá estuvieron, por supuesto, nuestros niños del Sistema de Orquestas, en este caso la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela, dando dos tremendos conciertos, con además todas las expectativas cumplidas, señor presidente, porque al parecer los ginebrinos, los suizos, el personal diplomático y todos los que asistieron a este par de conciertos quedaron fascinados con el talento y la virtuosidad de nuestros niños músicos miembros del Sistema Nacional de Orquestas. Una extraordinaria visita al Sistema de Naciones Unidas en Ginebra. De verdad, conmovieron esa ciudad. La presencia en teatros, la presencia en la plenaria del Consejo de Derechos Humanos, mostrando esa virtuosidad, el talento desbordado de los niños y niñas y jóvenes del Sistema de Orquestas Simón Bolívar, fundado por el maestro José Antonio Abreu. Vamos a ver un video para que disfrutemos y nos sintamos orgullosos de cómo estos niños, niñas y jóvenes llevan el nombre de Venezuela a lo más alto en donde van, en Europa y en el mundo. Adelante, video. ¡Gracias! ¡Gracias! Que más alegría, que más orgullo, que más honor que nosotros tenerlos en un espacio tan privilegiado como el Victoria Hall. Sintiendo la venezolanidad, sintiendo la patria en cada uno de esos instrumentos, en cada una de esas melodías. Con felicitaciones por doquier de la comunidad diplomática, de la comunidad ginebrina, de la comunidad oficial. Estamos todos realmente llenos de amor. También nos da mucho orgullo representar a Venezuela en las Naciones Unidas. Nos invita a hacer un concierto muy importante en el marco de la Gala de la Multilateralidad, que es un evento que anualmente se desarrolla, donde todos los países confluyen y conviven para mostrar esa integración internacional de paz. Ver la concentración, el empeño, la seriedad, a tan corta edad, con la que están llevando este compromiso, es increíble y es único en el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Hermosísima interpretación, virtuoso todo, cada quien en su instrumento, después cada uno descargó, en el bajo, en el violín, en el cuatro, en el arpa y en las maracas también, es difícil hacer un solo de maracas, eso es difícil. ¿Ah? Tremendo pues, virtuoso talento, el talento que se desborda pues, esa pasión, ese amor, esa cosa tan bonita que tienen estos niños, estas niñas, estos jóvenes, para expresar la música en toda su magnitud, en toda su diversidad, es algo único de verdad, único, Made in Venezuela, único en el mundo, admirado por el mundo. Y siempre, siempre, siempre recuerdo al maestro José Antonio Abreu, siempre, nombre humilde, sencillo, sabio, sabio, que fue el arquitecto de este sistema único en el mundo. Su filosofía, su metodología, su pasión, y mira, esto pica y se extiende. Tenemos aquí varios invitados especiales. Tenemos a Eduardo Méndez, director ejecutivo del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles Infantiles de Venezuela, Simón Bolívar. Andrés David Ascanio Abreu, director académico del Sistema Nacional, y además, Andrés fue el director de la orquesta que rompió el récord Guinness. ¿Correcto, Andrés? Récord Guinness que hay que, ahora hay que recontrarromper, prepararnos para duplicarlo para que nadie se acerque al récord venezolano. Y también tenemos dos invitadas muy queridas, dos invitadas especiales. Se trata de las hermanas del maestro Abreu, integrantes de la Junta Directiva del Sistema de Orquesta, Ana Cecilia Abreu y Beatriz Abreu. Bienvenida. Muy querida. Vamos a hablar con Eduardo. Eduardo, ¿cómo estuvo esta gira? ¿Qué me puedes contar? Bueno, presidente, muchísimas gracias por la oportunidad de mostrarle al país los resultados. Una gira muy exitosa. Primero, se hizo un espectáculo único en el mundo, una orquesta infantil, la quinta generación del Sistema Nacional de Orquesta. ¿Quinta generación? Quinta generación. Una orquesta infantil entre niños de 9 a 14 años, haciendo repertorios profesionales, completamente innovadores para el mundo de la música clásica del mundo. Por lo tanto, tuvimos la invitación del Victoria Hall en Ginebra para hacer un concierto donde ya había tocado la orquesta Simón Bolívar años atrás, ahora volvemos, pero con esta nueva generación de niños que impresionó al público por lo menos 45 minutos de aplausos al final, donde tuvieron que tocar varias veces, varias piezas distintas, donde brilló la música venezolana, la música latinoamericana y el repertorio internacional también. Bien. Asimismo, visitamos la sede de las Naciones Unidas, donde el Día de la Multiculturalidad se hizo un concierto muy especial, donde asistió todo el cuerpo diplomático de las Naciones Unidas en Ginebra... Pues estaba que punta, punta, punta. ...desde el trabajo que se hace, de que todos los venezolanos dentro del sistema de orquesta hacemos con mucho cariño para mostrar esos resultados, no solamente musicales, sino también de ese trabajo social, de ese trabajo profundo que se hace en las comunidades a través del sistema de orquesta. más de un millón de niños que ya sabemos que tenemos dentro del sistema, más de 1.700 escuelas públicas donde el sistema hace vida y más de 440 núcleos a nivel nacional. ¿Entre escuelas públicas? Sí, hay núcleos que son propios del sistema, que existen desde hace muchos años, y ha venido el crecimiento exponencial, pero también en las escuelas públicas, gracias a un convenio con el Ministerio de Educación que se tiene hace muchos años, hemos logrado también dar ese servicio de educación musical en las escuelas públicas, después del colegio, cuando termina el horario regular, entra el sistema a enseñar música. Entra el sistema, correcto. Y esa fue una de las vías del crecimiento para llegar al récord de un millón. Correcto, así es. Correcto. Bueno, yo quisiera que Andrés David Ascanio nos diera también su percepción. ¿Cómo estuvo esa gira? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo está, presidente? Bueno, sin duda fue maravilloso, fue un honor y un orgullo poder representar al país, que cada uno de estos niños, niñas y jóvenes representaran, no solamente a su familia, sino a sus comunidades, a todos sus compañeros y a los trabajadores y profesores que están día a día en cada uno de esos núcleos y módulos, como dijo Eduardo, trabajando. ¿Cuánto fue la delegación? 170 niños, niñas y jóvenes. 170. Exactamente. De hecho, nunca había tocado una orquesta tan grande en esa sala y nuestro personal técnico hizo milagros y hizo que topieran todos. De verdad, llegaron a cambiarlo todo. Así es. Y el público estaba totalmente enloquecido. Y bueno, es muy bonito también poder ver cómo cada uno de estos niños jóvenes, también cuando regresan a sus comunidades, a sus núcleos, son líderes. Y también cambian y transforman, como decía el maestro Obreu, siempre esa comunidad y se convierten en orgullo de ellos. Y luego ellos se tienen que encargar también de seguir adelante, seguir transformando y seguir enseñando a esas próximas generaciones que vienen detrás, como nos enseñó nuestro querido maestro Obreu. Es así. Es una labor interminable de sembrar, 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 cosechar, volver a sembrar y multiplicar. Hay que ponerse nuevas metas, metas grandes, ¿verdad? Yo quisiera también un saludo de Ana Cecilia Abreu, de Beatriz Abreu. ¿Ah? ¿Cómo se sienten ustedes? Si me pueden dar un saludo aquí. Adelante. Muchas gracias, presidente. Verdad, pues, muy emocionadas, orgullosas de estos niños y de todas las generaciones que han pasado por el sistema. Dieron ellos una demostración gigantesca de venezolanidad, de excelencia, de disciplina allá en Ginebra. Creo que son un ejemplo en cualquier lugar del mundo de lo que se puede hacer cuando se ama lo que se hace. Ellos aman su música. Ellos, además, fueron recibidos después en sus estados respectivos. Cada delegación de cada estado fueron recibidos por sus comunidades, por sus padres, por los compañeros de las orquestas que les homenajearon al llegar. Algunas autoridades también los recibieron, bueno, como unos héroes. Ellos son unos héroes para el país. Así los veo yo. Así es. Mira, Andrés David, ¿tú cuántos años tienes como director ya? Yo empecé la dirección a los 20 años. Ya tengo 16 años dirigiendo. Empecé con el maestro José Antonio Abreu, fue mi primer profesor. Y, bueno, antes de eso, también trompetista de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, con la cual también tuve la oportunidad de actuar afuera, inclusive antes como también miembro de la Sinfónica Nacional Infantil. También fuiste a gira como músico, con la trompeta. Así es. Entonces es muy bonito luego poder estar del otro lado, porque uno conoce el lado donde estuvieron ellos. Y lo que más a uno se emocionaba cuando estaba ahí era ver la bandera de Venezuela, porque siempre van venezolanos a los conciertos. Y en esta oportunidad poder estar aquí, pues la emoción era ver a ellos contentos, felices y con el corazón lleno de orgullo por representar a su país. Creo que eso es algo que no tiene precio. Y precisamente ahorita además que estamos retomando esta agenda internacional, no solamente con la Selección Nacional Infantil, sino con las demás agrupaciones que tenemos en el sistema, las orquestas profesionales, la coral, las agrupaciones de música popular, que estamos seguros que este año y los próximos seguiremos adelante con esta agenda internacional. Así es. Eduardo, ¿qué nuevas metas tenemos? Bueno, en principio esta gira reabre el circuito internacional del sistema, que es muy importante estar presente en todo ese circuito world class que llaman internacional de todos los países. Es donde de alguna manera se puede mostrar ese trabajo, esa política pública del Estado que es el sistema de orquestas. Y, por supuesto, seguir creciendo, seguir creciendo en cantidad de niños, en cantidad de jóvenes incorporados a los distintos núcleos de las escuelas, abordar más escuelas públicas, que es parte del convenio que tenemos con el Ministerio de Educación. Pero, como usted lo anticipó hace un ratito, el récord Guinness que estamos preparando para el comienzo del año que viene, que ya vendría a ser, no duplicarlo, este es mucho más grande. Estos son 10 veces más porque es el récord de los poros. ¿Puede ser, verdad? Sí, señor, es el récord de los coros, el coro más grande del mundo, que estamos hablando de más de 130 mil personas en escena. Inalcanzable, el día que se haga eso, inalcanzable, ya. Queda sellado el siglo XXI, para el resto del siglo. Así es, bueno, ya estamos trabajando en eso. Y se están preparando para eso. Sí, sí, ya lo conversamos con la vicepresidenta. Es un trabajón. Es un trabajón. ¿Cuándo lo van a hacer? Pensábamos hacerlo para el mes de enero, el año que viene, enero, febrero quizás. Arrancando el año bien, ¿verdad? Arrancando el año bien, correcto. Excelente. ¿Y cómo está el Centro Nacional de Acción Social? ¿Qué nos falta? Nos falta, estamos ya también en conversaciones para reactivar la construcción aledaña, que es el Centro de Formación Docente, que se une al Centro de Acción Social por la Música. Esperamos pronto poder comenzar los trabajos para poder terminar pronto ese ejercicio. Oye, hay que hacer algo especial, porque tenemos que terminarlo. Hacer algo especial. Los recursos a veces están minguados. Y tenemos que, los recursos que conseguimos, tantas cosas, ¿ves? Multiplicarlos. Multiplicarlos como Jesucristo multiplicó los panes y los peces, ¿verdad? Multiplicar los recursos para la educación, para la salud, para construir viviendas, para la infraestructura, que la lluvia, que tumba dos puentes, a hacer el puente de nuevo, pariendo para acá, pariendo para allá, con los clases, con la alimentación, pariendo los recursos para los ingresos de los trabajadores, pariendo por aquí, pariendo por allá. Pero este parto tiene que completarse. El Centro de Acción Social, tenemos que buscar una alianza, una alianza con el sector privado. No habrá gente del sector privado que esté dispuesto a hacer una alianza y a poner recursos, ¿ves? Y bueno, que se la reconozcan en los impuestos. Con el sector privado, convócate de los sectores más poderosos, los banqueros que ganan tanta plata. Los bancos en el país ganan un dineral, no podrán poner ellos uno, dos, tres, diez millones de dólares para terminar el Centro de Acción Social, que es una maravilla, ¿ah? Garantizada la maravilla, ¿ah? Busquemos también a nivel internacional, y nosotros por nuestra cuenta vamos a parir todos los recursos que podamos, pero ese Centro de Acción Social, hay que terminarlo. ¿Llueva? ¿Truene? ¿O relampague? Eduardo, ¿qué te parece esa idea? Muchas gracias, claro que sí. Es importantísimo, pues, toda esta cantidad de niños y jóvenes que hacen vida en el sistema, terminan de alguna manera allí, en esos espacios. Porque son los espacios ya de profesionalización, son los espacios para ir a los estudios superiores, donde vienen los maestros internacionales a enseñar, a compartir su conocimiento, y también aprender de lo que hacemos acá. Eso es como, es la vitrina más importante que tiene el sistema, y por supuesto los espacios actuales, si bien son muy bonitos y muy especiales, ya se vuelven insuficientes. Así que esa idea es fabulosa, es el sueño del maestro Abreu, siempre de seguir expandiendo los espacios, y él decía que para los niños de Venezuela tienen que haber las mejores infraestructuras, los mejores instrumentos, los mejores maestros, y eso es lo que el sistema de orquestas, en combinación con el apoyo del Estado, ha venido haciendo a lo largo de todos estos años. Bueno, Eduardo, hermanas, muchachos, muchachas, muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias, de verdad. Y vamos a avanzar. Tenemos que avanzar mucho más. Tenemos que hacer un esfuerzo superior, porque Venezuela es música. Imagínense tener un millón de niños, niñas y jóvenes en el sistema de orquesta. Admirable. Verdaderamente admirable. Y para despedir este programa del día de hoy, lunes 15 de mayo, el día de San Isidro. Nos enteramos hoy que era el día de San Isidro. Para despedir este programa lo vamos a despedir con música también. Porque el pasado sábado se dio algo histórico. Quizás a ustedes, los más chicos, los más niños, las niñas, les suene un poco lejos. Pero después de 44 años, se volvieron a unir la dimensión latina y Oscar de León. Oscar de León cantó más de cuatro horas sin parar. Oscar, casi amanece cantando. De verdad, ¿de dónde saca energía para tanta alegría, para tanta canción? ¿De dónde saca voz? Oscar de León tiene 79 años. Pronto, la próxima semana va a cumplir 80 años, Oscar de León. Y estuvo allí y noqueó a todo el público que estaba. Ya la gente no podía ni bailar. Y Oscar de León a las 3 de la mañana le decía, a bailar, a bailar, a bailar. Cuatro horas y media estuvo cantando. Oscar de León. Le pido a Dios que bendiga. A Oscar de León, a la dimensión latina. Y le han dado tremendo regalo. A los salseros, a las salseras y en general al pueblo musical de Venezuela. Tremendo concierto. Con este concierto nos despedimos. Vamos a darle este regalo para que ustedes lo vuelvan a ver y lo vuelvan a disfrutar. Nos vemos pronto. Que Dios bendiga a Venezuela. Muchas gracias. Bueno, iba a saludar, pero se me levantó la orquesta. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me escribas de alguna manera. Si te buscas por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero no me hagan su firma. Tú ve, 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 la, la. Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir. Bien caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. A ti te darás cuenta que si te engañan duele. Ah, la, 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 la. Oye, mira y después vendrás a mí pidiéndome perdón, pero ya mi corazón no se acuerda más de ti. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. Aquí te darás cuenta que si te engañan duele. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. Pero cómo te quiero, mujer. Opa, a suerte. Llorarás, llorarás, llorarás. Llorarás, llorarás. Llorarás, llorarás. Porque tú llorarás. Llorarás, llorarás. Nadie te comprenderá. Llorarás, llorarás. Llorarás, llorarás. Llorarás, llorarás. Y me hiciste cumplir. Llorarás, llorarás. Y ahora que ríe soy yo. Llorarás, llorarás. Que no, que no, así que tío. Llorarás, llorarás. Ahora yo voy a vivir. Llorarás, llorarás. Vida como yo quiero. Llorarás, llorarás. Este apalazón que me voy. Llorarás, en esta Navidad, mamá. Llorarás, llorarás. Llorarás, llorarás. Llorarás, llorarás. Llorarás, llorarás. Llorarás, llorarás. Llorarás, llorarás. Gracias por ver el video.